al cista el que entró allá abajo bienvenido sea dios mío dijimos que teníamos que entrar allá abajo con un rebote el que entró lo felicito muchachos porque no hola 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 como está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado el mundo del trading y de las inversiones en general el nombre es drulozano y esto es atrévete conduz muchachos atrévete conduz pero de noche buenas noches a todos ustedes estamos aquí saliendo en directo nuevamente con una masterclass una masterclass de spread hoy vamos a hablar todo sobre estrategia de opciones americanas exactamente spread como hacer estrategias con call y put usando los spread si ese material te parece interesante quédate hasta al final de este directo o de este vídeo si lo estás viendo en diferido así que quédate suscríbete al canal es bien importante para nosotros darnos like no se te olviden los like 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 y síguenos en todas nuestras redes sociales incluyendo nuestra website www atrévete conduz mientras haces todo esto que te parece si comenzamos pero no se te olvide acuérdate que también tenemos a telegram también tenemos a discord también tenemos a twitter síguenos en todos lados inclusive en facebook bebe bebe a eso a eso y aquí te espero y mientras lo haces digamos la palabra mágica que es comencemos esto es atrévete conduz y yo soy de rulo sano antes de comenzar debes de saber que yo no soy tu asesor financiero en todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para luego de anunciar esto podemos dar inicio a este programa bueno muchachos bienvenidos sean todos ustedes mi nombre es drulo sano nuevamente los que son nuevos en el canal les doy la bienvenida a todos ustedes quiero que se sientan como en familia porque esto es una gran familia espero que la pasen bien hoy estamos solitos aquí creo que los moderadores están descansando después de esta gran jornada hoy tuvimos a de hoy tuvimos atrévete conduz con mi persona luego tuvimos a frank respondiendo preguntas luego salió el vídeo de techera en el en nuestros canales afiliados nuestros aliados y ahora estamos saliendo nosotros hoy fue un maratón de información por para cada uno de ustedes una información que llega a ustedes completamente gratis tengo muy buenas noticias para ustedes vamos a esperar todavía estoy ahí pero les tengo una buena sorpresa vamos a esperar que todo salga bien pero les tengo una sorpresa espero que se alegre mucho con esa sorpresa muchachos quiero que todos ustedes sepan que el programa de hoy termina cuando termina no tenemos idea vamos a tratar de hacerlo en una hora vamos a intentar así que no vamos a ir directamente ya todos sabemos que son spread ya todos sabemos eso hoy vamos a hablar un poquito por arribita de cómo se construye el spread pero no vamos a tardar mucho en eso sino en las partes técnicas hoy vamos a trabajar un poquito con thinker swing para que entendamos cómo se mueve la gráfica y que me hagan todas las preguntas que puedan hacerme aprovechen muchos de los que estamos aquí no son nuevos y los que son nuevos bienvenidos este no es el primer curso de spread ya tenemos otros cursos de spread así que te invito a que vayas a nuestra página web aquí está nuestra página web te metas aquí en donde dice cursos gratis y aquí en cursos gratis vas a tener todo sobre opciones americanas y ahí vamos a hablar sobre spread también de todas maneras aquí vamos a tratar de captar todo aquello que hay dudas sobre spread así que ahí te espero pero quiero que te hagas tu tareita también esto es una clase un poquito más avanzada ok así que si no entiendes mucho de spread te invito a que veas este el curso anterior y esta es la continuación del anterior y antes de ese había muchos cursos más y todos comienzan desde aquí donde dice contrato de opciones calls and puts desde ahí así que vamos a empezar rapidito con los saludos como siempre acuérdense que tenemos un aliado varios aliados que son frank y y de henry techera tenemos un canal que se llama micro tutoriales para atrévete con drew muchachos voy a dejar por aquí a los que no se han suscrito en este canal háganme el favorcito y vamos a darle like 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 es un canal también de atrévete con drew que lo maneja de henry techera si algo pasa este canal ese canal puede ser el líder si algo le ocurre a este canal acuérdense cómo son las cosas de youtube así que por favor apóyenme a denry techera porque ese es el canal dirigido de atrévete con drew con micro tutoriales de hecho quizás yo también saque micro tutoriales por ahí así que vamos a apoyar a denry un muchacho que está luchando muchísimo por la comunidad y me está regalando el tiempo para darle a esta comunidad lo que se merece cursos de alta calidad dirigidos por alguien que es muy metódico que es denry y supervisado por mí no se preocupe muchachos la información que está ahí es completamente cierta y denry sabe mucho de verdad ha estudiado mucha la técnica sabe muy bien de lo que estamos hablando y es un muchacho muy 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 talentoso ayúdenme por favor dándole un like y animándolo ustedes no saben qué tan bueno es eso para nosotros los que preparamos contenidos y más cuando la información llega a ustedes completamente gratis ayúdenme a que esta información siga así y ayúdenme para que este esta comunidad crezca y ustedes se sientan cada día mejor porque yo no voy a crecer solo voy a crecer con cada uno de ustedes así que vamos a subir esos suscriptores por favor son 315 suscriptores vamos a tratar de regalar la techera 500 suscriptores 600 suscriptores por lo menos mil suscriptores que lo que necesita para que youtube lo empiece a tomar en cuenta para que mi muchacho se me anime y se ponga las pilas yo no quiero crecer solo yo quiero crecer con los aliados con la gente que quiere aportar a la comunidad gratis a esos son los que yo voy a ayudar y los voy a ayudar porque a mí me hubiera encantado que me ayudaran el egoísmo no es bueno hoy por ti mañana por mí y aquí estoy no solamente dando conocimiento sino dándole a las personas que me quieren ayudar la oportunidad de ellos también tener su canal de youtube y ayudar también a esta comunidad que necesita un contenido cristalino un contenido real un contenido verdadero así que ayúdenme por favor ayúdenme con eso quiero darle también las gracias a sebastián muchísimas gracias por ese super chat sebastián muchísimas gracias saludo para mi esposa que ha aceptado esta vida mi hermano chechi está viendo y un gran y una gran amiga mercedes está confiando en mí bueno muchachos saludos para tu esposa un abrazo gigante para chechi también que está viendo esto y para tu amiga mercedes un gran abrazo y un beso muy respetuoso para ustedes del enduro que sebastián está aprendiendo muchísimo y si hay que hay que confiar y más se confía cuando se está aprendiendo así que yo quiero que ustedes empiecen a confiar en sebastián porque sebastián está aprendiendo demasiado así que vámonos todos a lo que nos corresponde gracias a ti también jose cruz saludos de guadalajara américo méxico se me redó la lengua y guadalajara 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 saluda la gente guadalajara un gran abrazo para ti también saludos desde guadalajara méxico maestro dru saludos a ti mi hermano muchísimas gracias por esa manzanita se les agradece mucho por ahí tenemos entonces el momento para comenzar veo que está sur y por aquí también claudia salazar veo a sonia cómo estás mi sonia vengo a jim jim ya salió ya salieron los tutoriales empiecen 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 juan orellana ahí están los tutoriales que yo les dije de cómo operar contratos con opciones call and put ahí está muchachos hágame esa segundita yo le voy a dar inter a ver cómo están a ver a ver si ha subido alguito a ver a ver oye vale gracias sigan subiendo eso por favor para mi amigo de henry techera denle bastantes like y vamos a apoyarlo porque de verdad son tutoriales profesionales yo de verdad me quedé loco si ustedes les gustó mis tutoriales a ustedes les van a gustar más los tutoriales de henry porque los míos los enreda un poquito porque son larguísimos pues de henry lo que hizo fue seccionarlos todos y ponerlos bellos esto 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 va al grano así que cada información que dicen de henry no es repetida los míos yo sé que se que se repite me dice dru no hables tanto bueno si tú no quieres ver alguien que no hable tanto ese es de henry va al grano me encantó los tutoriales de henry así que yo sé es que yo hablo mucho yo hablo mucho pero como a henry no le gusta hablar entonces habla poquito excelente deben que de henry nunca aparece en el micrófono bueno ahí está mañana va a salir con otro tutorial también tenemos otro canal que sobre acciones americanas con sobre acciones europeas y criptomonedas ese es el de frank también está frank apóyeme a frank que está todos los días apoyándome a mí así que también vayan a ver los vídeos de frank y muchachos no solamente eso también estamos unidos no se dan cuenta lo bonito atrévete con dru todos unidos todos unidos en un solo proyecto eso es bonito que bello que bello en los programas unidos en un solo proyecto y cuál es el proyecto atreverse así que vamos a darle like 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 y comencemos ahora sí antes de comenzar voy a ir rapidito aquí el último programa que hicimos esta mañana antes que todos es arturo más temprano escuchen algo que quiero mostrar porque veo oportunidades del mercado y quiero darle de las todas activos más tardecita escuchamos esto muy importante que está hablando de bitcoin coche link nos está demostrando que los coins pudieran tener un boom te voy a decir el porqué y chequear la gráfica de btc punto de este es el dominante de bitcoin a bico normalmente así si ves la línea de soporte de admira si ya la estoy viendo para ver soporte en los soportes en los 61.58 y estar y que es raro que como el market cap te está sirviendo el tío no como el market cap no lo tengo abierto ya lo voy a ver no 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 está sirviendo pero bueno déjame ver en la gráfica de de btc punto de a btc punto de que esta es la gráfica del market cap de bitcoin tengo soporte está rompiendo el un soporte muy crítico que eran los 62 ahorita están menos los 62 si llega a romper los 60 eso sería a pudiera haber una una rotación de bitcoin a los coins y ya el link no está diciendo esto porque si vemos la gráfica del link link y sombra que ahorita y estamos viendo el coche que no entra en esta posición ya y desde julio que serían en un mes estamos hablando de un movimiento de casi el 300 por ciento es un movimiento muy grande a de oportunidades muy de oportunidades en isidia que todavía no ha hecho un movimiento grande pero si llega a bajar ese soporte de los 60 el dominante y el bico en dominante llega a bajar de los 60 por ciento eso significa que los ocures pudieran beneficiarse de eso bitcoin se pudiera consolidar que sería algo normal en este rango y eso le daría un tiempo para los ocures subir que estaría el cista más que todo mi tibia muy bien muchachos vamos a darlo hasta ahí porque es larguísimo vayan a ver todo el vídeo que se explica por qué bitcoin iba a subir si es verdad pero las alcones iban a reventar con fuerza especialmente y tirión vayan a ver ese vídeo el que no lo vio y entiendan el porqué las cosas y se pueden saber antes que ocurra antes que ocurran arturo la posición remo tenía la posición abierta muchos de ustedes también abrieron posiciones yo dije que ya cerraron la posición y señores vamos a ver qué pasó con el mercado exactamente y tirión sobre todo en tirión vamos a ver qué pasó con el mercado ya yo dije que cerraron las posiciones acuérdense lo dije y miren esa hermosura de tirión así que un aplauso para arturo de verdad que arturito nombre estamos un equipo perfecto un equipo chévere un equipo bonito un equipo donde tenemos de todo aquí eso fue que mi hermano se los advirtió le dijo vayan a ver el dominante para que ustedes vean vayan a ver lo que pasó rompió las el soporte que dijo arturo aquí está tal cual como dijo arturo que si rompía el soporte de 61 se iba para abajo y efectivamente apenas rompió el soporte quiero que den cuenta apenas rompió el soporte y tirión nos hace ese movimiento hermosísimo así que un aplauso para arturo ya están aprendiendo muchachos también cómo se mueve las estrategias cómo son las estrategias todo tiene una razón hay que agarrarla y ese es para que le quedaba claro aunque un día me dijeron no que arturo sabe mucho de bolsa pero no mucho de cripto no 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 acuérdense que mi hermano empezó en cripto yo fui el que lo cambió a bolsa y yo inicié en cripto pero mi hermano sabe muchísimo de cripto ok y la unión de los dos aprendiendo estrategias nuevas yo les enseñé muchísimas estrategias de bolsa y es por eso que ahorita nos ayudamos mucho y somos una con una combinación porque él está pendiente de todos esos detallitos que a mí se me pueden escapar de hecho a mí se me había olvidado por completo la dominanza nunca la veía en la gráfica y ahí ya vimos cómo entender la dominanza de bitcoin puede también establecer cómo una moneda puede subir y específicamente el tirio hoy volvimos a entrar en el tirio arturo ya sacó ganancia en el tirio y la posición de mi madre sigue para arriba por cierto la de esa si no la hemos cerrado la de mi mamá sigue para arriba para arriba para arriba las operaciones apalancadas son las que hemos cerrado hoy si tú tienes una operación apalancada ahí ya es el momento de cerrar de sacar ganancia si tu operación es normal bueno pones stop stop ahora el stop loss lo tienes que poner en 417 dólares ahí donde pones tu stop loss en 418 dólares de ahí para arriba nos vamos pa'lante pa'lante pero no te quit no te dejes quitar la plata ok ahí pones tu stop loss vas poniendo tu stop loss velita a velita acuérdense que aquí se pone el stop loss y seguimos que el movimiento continúa aquí pone el stop loss ahorita que se paró y dejamos que el movimiento continúa ok muchachos bueno felicidades para los que agarraron ese trading un abrazo y un aplauso para mi hermano de verdad para que se lo merece así que denle like a este vídeo denle like para decirle mire hermano todos esos likes son para ti porque de verdad arturito se lo merece y esta comunidad se lo merece tenemos mucha gente trabajando con mucho cariño para todos ustedes y son entradas completamente gratis muchachos aquí no estamos comprando por nada así que ojalá que podamos mantener este canal así ojalá que por ahí la gente se apiade nosotros y vengan los promotores hello cómo están aquí estamos esperándolos aquí estamos gente seria gente que de verdad tiene una comunidad grande vengan para cada sponsor aquí estamos esperándolos bueno un abrazo para todos muchachos vamos a seguir vale estoy contento estoy contento hoy porque no sé vale hoy estoy enérgico y me siento que que vamos bien vamos bien muchachos estoy contento no sé a mí el vídeo de de henry me dejó contento me dejó feliz me dejó un me dejó un buen sabor en la boca vemos el movimiento de bitcoin que también se realiza un buen movimiento un movimiento bonito estamos hablando hoy en el vídeo de hoy que donde estábamos nosotros iba a tener un soporte que se podía bajar y va a testear la línea 20 pero si perdí si perdía la móvil 20 se puede ir para abajo gracias a dios que las líneas mágicas están funcionando y gracias a dios que sabemos operar porque al saber operar sabemos cómo entrar cómo salir se entró en se entró en exterior yo no entré en bitcoin yo le hice más caso a arturito arturito le dije dale ahí está métele acuérdense que arturo está manejando mi cuenta también y bueno ya estamos probando unas plataformas estoy contento estoy feliz pero estoy esperando que todo salga bien vamos a ver muchachos cuál es el siguiente movimiento de bitcoin acuérdense cómo operamos vamos a poner stop loss debajo de la mecha no se pongan locos sacar ganancias resistencia resistencia soporte soporte vamos a operar como los grandes operan vamos a respetar esas líneas mágicas vamos a tratar de aprender cómo operar para que bueno para poco a poco con disciplina se puede acuérdense que las órdenes las tenemos que esperar bajito a la siguiente orden la esperamos 11 mil 540 a ver si se devuelve si no ya sabemos si aquí sigue el movimiento muchachos de verdad también se puede hacer lo mismo que se hizo acá metes una mente es una entrada con un stop loss debajo de la vela es verdad así se puede hacer pero el que ya ganó aquí no lo vuelva a hacer por favor el que ganó ganó el que ganó ganó que hemos ganado vamos a mantenernos sacando ganancias sacando ganancias para que el mercado no nos confunda así que solamente hemos pelado una una sola que yo pelea aquí una sola que por cierto mi hermano me la rescató así que le tengo que dar el premio a él pero aquí vamos bien sobre todo y tirio así que acuérdense que les dije son mis dos monedas favoritas y tirión y tirón y bitcoin y ahí vamos vamos a las dos van de la mano vamos subiendo vamos para arriba muchachos bueno ya terminamos con eso eso es lo que quería hablar con ustedes me voy a ir entonces a esta gráfica que está aquí y vamos a hablar sobre los spread efectivamente entonces aquí vamos a hablar sobre los spread yo me voy a poner acá voy a poner esto que está acá y vamos a hablar sobre los spread hoy puro spread si tienen alguna pregunta adelante saludos a la gente de méxico saludos a las personas que están aquí por primera vez dirán quién es este hombre que habla tanto dru mucho gusto encantado de conocerte somos una familia aquí no hay hay que no aquí todos nos queremos todos hablamos todos conversamos y en la noche es para relajarnos si quieres un programa un poquito más formal vete el de la mañana mentira todos son relajados aquí no estamos con tonterías aquí lo que vamos a relajarnos porque bastante presión ya tenemos con los mercados financieros que este es el momento como para relajarnos aprender relajándonos así que oído el tambor muchachos lo que están viendo aquí y ustedes han aprendido esto es la cadena de opciones ya lo aprendieron aquí estamos en presencia la cadena de opciones estamos una acción que se llama coca cola estos son las cadenas de opciones en la plataforma que estoy usando es thinker swing si ustedes quieren aprender sobre otras otras plataformas les invito a que vayan a ver el vídeo de techera ahí en el vídeo de techera de verdad que sí ahí los estoy poniendo el vídeo de techera ahí aparece en pantalla el vídeo de techera que lo puse ahí habla sobre las opciones en interactive broker y si hay otro software que quieren aprender también pues vayan díganos y yo le digo a techera que lo hago le dicen a techera en su propio comentario queremos saber sobre esto y cualquier parte técnica atrévete con drew ahí le voy a decir a techera techera hazme un medito de esto para que la gente aprenda esto y ahí lo vamos a sacar así que somos un equipo somos un equipo y vamos a tratar de mantenernos como equipo como una gran familia miren muchachos una vez que identifican su cadena de opciones la gran pregunta que siempre tengo es drew cómo construir un spread cómo construir una estrategia el spread es una estrategia de opciones muchachos es una estrategia spread no es spread spread es el conjunto de una compra y una venta o mejor dicho de una venta de un de un call y de un de una compra de un call y una venta de un call en la misma fecha de expiración una compra y una venta en diferentes estrellas por supuesto en la misma fecha de expiración eso es lo que es un spread eso es lo que es un spread anoten ahí cuando tú haces un spread alcista que es la que vamos a hablar hoy porque el put es lo contrario y ustedes saben que yo me especializo es en mercados alcistas pero el que quiere hacer lo contrario es todo lo contrario vayan a ver el vídeo yo me voy a concentrar en alcista porque el mercado alcista y así no repito lo mismo hagan la tarea hagan la tarea si quieren me preguntan después pero ahorita hagan la tarea vamos a construirlo y vamos a ver las diferencias y quiero que me pregunten todo lo que se les ocurra ok todo lo que se les ocurra que no sea individualista por favor muchachos que sea técnico que sea técnico por favor por favor ok vamos a ver muchachos vamos a ver cómo construir un spread primero sabes que es una técnica o una estrategia para que estrategia la base del spread es preservar tu dinero esa es la base del spread el spread no está hecho pasete millonario el spread está hecho para preservar tu dinero número uno qué significa eso de preservar tu dinero que tú puedes hacer un spread dependiendo de tu gestión de riesgo puedes calcular tu riesgo con el spread y lo bonito del spread es que puede marcar sin necesidad de un stop loss sin necesidad un stop loss qué jugada quieres hacer si quieres hacer un 1 a 1 un 1 2 un 1 a 3 eso es lo bonito del spread lo otro bonito del spread es que cuando se abre un spread lo puedes cerrar cuando tú quieras significa que tú puedes abrir un spread pensando que vas a ganar 1 a 3 por ejemplo invertir 100 dólares para ganarte 300 pero si estás ganando 100 lo puedes cerrar lo bonito es que si el precio se te regresa no vas a perder más de 100 dólares qué maravilla qué maravilla o sea para aquellas personas que están acostumbradas a perder dinero porque no respetan los stop loss el spread te obliga te obliga a respetar los stop loss muchachos me duele un poquito acá el oído no sé si es que la presión la can el cansancio que tengo así que si me ven tocándome acá no se preocupen todo va a estar bien pero si si estoy un poquito tengo como que la atención será no sé será que me toca la pastilla no la pastilla no me toco ahorita así que tengan paciencia muchachos estoy estoy cansado pero lo pero es que yo soy masoquista a mí me gusta esto me fascina esto me fascina enseñar es una cosa en mí libran la gente no es que te están pagando no vale esto es punta manzanita aquí no es nada de esto estos son cursos que se pueden abrir pagos pero yo creo que que ustedes me están dando tanto a mí muchachos tanto cariño tanto amor estas muchachos están haciendo un trabajo interesantísimo ustedes están aquí hasta tarde escuchándome a mí mucha gente ha hecho estos tres veces al día se han escuchado todo lo menos que yo puedo hacer es darle esto y que dios me lo me lo multiplique miren muchachos porque si me siento un poquito mal hoy he tenido un dolor aquí terrible pero no es nada de sabor no más raro eso sino bueno muchachos tenemos la cartilla tenemos el spread tenemos nuestra gestión de riesgo tenemos una estrategia decidimos que no podemos gastar más de 100 dólares en una posición que no podemos perder más de 100 dólares una posición entonces lo normal es abrir un spread que te dé 100 a 1 o 100 a 2 o 100 a 3 eso depende de ti y cómo lo haces bueno ya sea alejándote acercándote cuadrándolo en el medio hay muchas formas de hacerlo eso lo hemos explicado en otros vídeos hoy lo vamos a machacar hoy vamos a decir cuándo cómo y por qué nosotros tomamos decisiones ok bueno primer cionario anoten ahí estamos en una alta volatilidad y les voy a preguntar o qué estamos en una alta volatilidad la volatilidad es inmensa vamos a ver despiértense vámonos la primera pregunta del día para medir cómo están ustedes estamos en una alta volatilidad estamos a punto de earnings la volatilidad sube en un activo determinado qué es mejor hacer un spread o hacer un call en una alta volatilidad los leo en el chat spread o call díganme qué es mejor muy bien uno solo qué pasó guillermo muy bien javier qué pasó spread carlos qué pasó pues carlillo ay caramba bueno vamos a hablar entonces muy bien muchachos las dos son correctas los estoy echando broma las dos son correctas les voy a explicar la diferencia muy bien muchachos los está excelente está excelente vamos a ver muy bien muchachos muy bien excelente la respuesta puede ser un spread o puede ser un call los engañé verdad claro que sí vamos a explicar las dos la primera es en un alto grado de volatilidad por eso que está una pregunta bien tricky muchachos y por eso quería comenzar para darle con fuerza yo no sé eso es lo mejor sabe en un mercado de alta volatilidad un call es muy caro muy caro pero si estamos cerca de los earnings el movimiento se debería hacer más rápido y el spread se mueve más lento ok por eso podrías seleccionar un call pero ahí viene el pero la mejor opción sigue siendo un spread y te voy a explicar por qué al tener un mercado muy volátil los contratos son muy caros y por más que sea el data también entonces lo que podrían hacer es simular un call y cómo simulan un call haciendo un spread pero un poquito ahora de money hace el sentido que tú quieres que va el movimiento y no lo harás a 30 días si no lo harás a unos 15 días eso va a simular porque estás dentro de 30 días de expiración eso va a simular un movimiento de call pero sin pagar tanta volatilidad porque si el movimiento en un call no se ejecuta con el precio que tú deseas la volatilidad bajará y tu call valdrá menos en cambio en un spread no pasa eso porque como tú compraste uno y vendiste otro se cancelan sigue siendo caro pero se cancelan y al cancelarse aunque la volatilidad baje el spread se moverá igual de rápido debido a que lo único que afectará al spread será el tiempo pero el tiempo será tu mejor amigo y será tu mejor amigo siempre que te acerques al precio si no te acercas al precio también se convertirá en tu peor amigo pero si el precio no se acerca a ti ustedes saben que pueden cerrar el spread antes de tiempo y si no lo quieren cerrar saben que lo que ustedes están dispuestos a perder ya está limitado por un spread porque en el call lo único que tú puedes limitar es el precio a través de un strike y para pagar menos en un call solamente te tendrías que ir fuera a oro de money buscando un strike barato pero en un spread no es necesario hacer eso sino según el movimiento con lo que abras la cabeza del spread en la largura de spread es el que te dirá cuánto ganarás y cuánto perderás también es importante que si quieres ser conservador con que pongas el spread justamente en el medio del precio significa tres para arriba tres para abajo uno para arriba uno para abajo del precio que está ahí marcarás un spread conservador donde el breaking y vencerá el mismo precio y el tiempo será tu mejor amigo si quisieras hacer una operación que no es uno a uno porque esos spreads son uno a uno lo único que tendrías que lanzar es el spread hacia arriba y cambiaría tu operación a uno dos y si lo pones más arriba a uno tres y si lo pones más arriba a uno cuatro siendo igualito el precio que ganas que gastas por el spread o a veces hasta más barato entonces la respuesta para un mercado con alta volatilidad es el spread pero como necesitamos que el movimiento se ejecute rápido como un call entonces lo ponemos a 15 días o a poco tiempo para aprovechar la volatilidad la volatilidad del tiempo que te da el spread para que se mueva como un call eso es lo que llamamos simulación de un call con spread muchachos fíjense que esta es una clase un poco más avanzada si no estás entendiendo todo esto te invito a que vayas a los clases de atrás no puedo irme para atrás quiero que ustedes aprendan que continúen aquí tengo a cilia moreno a isabel a víctor a diana a james a juan david que son personas que ya han estado aquí con nosotros y le estoy explicando la continuación de todo lo que yo he explicado quiero que comprendan que un spread lo manejas como tú quieras es una estrategia y lo único que necesitan saber de un spread es que el tamaño del spread mide cuánto te va a costar el spread y la muy y el movimiento que hagas en el spread sino para arriba para abajo in the money o out the money más in the money más out of the money es el que te dará el rate de riesgo si es uno a uno será right there in the uno in the money otro out of the money con las mismas distancias si es uno dos es un poquito más arriba y el otro a carrilita si es out of the money significaría que estaría jugando uno a cuatro y ese spread es mucho más barato de esa forma eres tú el que controla el riesgo eres tú el que controla el movimiento y eres tú el que decides cuánto es lo máximo que puedes perder si el movimiento se ejecuta a tu favor ganarás lo que hayas decidido que es tu rate si el movimiento se ejecuta hacia abajo no te preocupes sólo perderás el valor del spread no es una maravilla es una maravilla y ese fue el secreto como yo multiplique mi dinero y como mi hermano lo ha hecho como también javier multiplicó también su dinero que hoy no lo tenemos por aquí creo o si está por aquí levanta tu mano javier entonces lo difícil de un spread es determinar el movimiento el movimiento es todo lo difícil del spread pero si entras abajo en soporte no es tan difícil porque inclusive aunque el precio se te devuelva un poco y estás abajo nunca te sacará un precio de liquidación nunca te sacará un stop loss nunca te sacará nada y si te hace una trampa que el mercado te da 75 por ciento de chance que te haga trampa el precio volverá corregirá llegará al punto que tú decidiste lo cerrarás break even o incluso en ganancia sabes por qué porque el tiempo es tu mejor amigo porque lo bonito del spread es que para que ganes el full de tu dinero tiene que acercarse hasta la fecha de expiración y no llegar al objetivo devolviéndose entonces dicho eso entendemos que si el movimiento se origina al principio hacia abajo en los primeros días y vemos que no corrige y vemos que el precio no quiere subir y se queda abajo te da la oportunidad de cerrar el spread sin que pierdas todo lo que te dio el spread y si eres más atrevido como mi hermano lo dejas ahí a ver si recupera y seguramente si eres paciente y el mercado es alcista lograrás tu objetivo sacando algo de ganancia y cuidado sino el full profit como le pasó a mi hermano con el russo que tenía un spread perdido y al final termina ganando y también lo hizo con las con un contrato ok entonces hoy por ejemplo mi hermano abrió un contrato de google y lo hizo por medio de un spread porque porque los contratos de google están un poco caro porque porque él sabe que el tiempo es su mejor amigo porque porque no saben cuánto tiempo va a subir google y también porque si se devuelve google él sabe muy bien que el spread más bien le encanta que se devuelva al principio para que cuando empiece a subir ya tenga el suficientemente tiempo para subir con más fuerza en otras palabras si tu spread empieza a corregir de forma temprana no hay problema porque cuando se devuelve bajará con muy poco precio a medida que el tiempo se aleja esperamos que tú empiece a subir y subirá con mayor fuerza a diferencia de los cost en otras palabras si cuando el spread baja y tú ves que el spread no quiere subir y empieza el tiempo a avanzar y ves que está atascado y que no va a subir hay una mala noticia tienes la opción de cerrarlo sin perder todo lo que ya metiste en el spread y si el spread está hecho para que el spread sea su stop loss no te preocupes porque aunque se quede abajo todo lo contrario el tiempo es tu amigo y cuando suba te va a dar el máximo profit o muy cercano a las ganancias que tú querías por lo menos el uno al uno entonces en otras palabras usa el spread cuando hay un mercado de alta volatilidad cómo construimos un spread cuando te acercas a esto que está aquí que es la cadena de opciones cuando te quedas aquí en la cadena de opciones lo único que tienes que hacer es escoger el spread según tus necesidades cómo escoger la fecha del spread si tú lo que estás jugando es intradía a tiempos cortos no hay ningún problema de utilizar el spread a 7 días a weekly a 15 días aunque yo siempre recomiendo siempre usar un spread de 15 a 30 días pero puedo usar el spread que te dé la gana porque porque lo que estás buscando es el movimiento estás buscando el movimiento y en ese movimiento o ganas o pierdes ahora bien cuando el tiempo de expiración es muy cerca no es recomendable salir de la zona de confort que es la zona de confort abrimos aquí un spread la zona de confort es lo que está in the money cuando el spread se hace en poco tiempo no es recomendable salir out of the money en el spread no es recomendable buscar un spread en los 55 dólares no es recomendable buscar un spread out of the moon es recomendable buscar un spread que esté cerca de in the money dependiendo tu gestión de riesgo si tú quieres un spread si tú quieres un spread aproximadamente quiero lo voy a dibujar aquí para no estar abriéndolo de cada rato esperense un momentico muchacho porque no quiero estar abriendo spread como locos pero en su momento gracias por su espera y ahorita voy con las preguntas espero que esta clase esté la estudiado mucho por ustedes muchachos de verdad que sí quise hacer esta clase lo más amena posible lo más tranquila espero que la estén disfrutando y si no la están disfrutando me dejan saber ay dios mío ahí vamos y el aire está puramente hecha no sé qué está pasando ahí voy muchachos ahí voy paciencia ok vamos a suponer aquí está mi zona de confort verdad si tú agarras un spread que sea así este que está acá y este que está acá este y este te hacen cuenta que está uno verdad en el medio y estoy recorriendo el mismo recorrido el mismo recorrido significa que el break even será en el mismo precio significa que si la acción no se mueve ni ganas ni pierdes ya entendí hay alguna pregunta con eso que acabo de decir entienden eso si aquí está la línea de confort y yo abro un spread igual de distancia entienden que el break even es acá en esta sección que está aquí el break even es 48 los veo en el chat y veo si entienden y mientras tanto muchas gracias por ese súper súper chat lucas no merles muchísimas gracias mi hermano por ese súper 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 chat somos catorce mil si hermanos somos catorce mil estamos felices catorce mil ay 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 claro que sí muchachos hoy me dieron esa sorpresa y somos catorce mil y vamos para los 28 mil si o no si o no muchachos claro que vamos para los catorce mil muchachos vamos para los catorce mil claro que sí eso es gracias a ustedes estoy feliz estoy feliz muchachos porque estaba hablando con mi hermano de si mi hermano me está feliz mi hermano está contentísimo sabe mi hermano está feliz está contento está participando me llama mira no se te olvide decirle a la gente lo de tirio no sé qué de los demás papá mi hermano está feliz está feliz porque está viendo menos gente perder y está viendo más gente paciente en el mercado porque si todavía andro martino sami carrasquel cómo estás mi hermano cómo te ha ido pero que estés bien hermano mis pensamientos siempre están contigo y mis oraciones también bueno muchachos seguimos entonces seguimos entonces ya entendieron eso entonces verdad ya entendimos eso perfecto ahora vamos a suponer y ahí les va la pregunta vamos a suponer que quieres disminuir el rey el que quiere disminuir la operación para ganar más por ejemplo aquí estás ganando uno a uno uno a uno aproximadamente aquí ganas uno a dos mayor o menor en otras palabras la operación para ganar uno a dos es aquí o es aquí díganme en la parte a o en la parte b donde arriesgas menos para ganar más en la parte a o en la parte p haciendo algo así o haciendo algo así los leo en el chat y dios mío ese montón de súper chat dios guapa vayan escribiendo mientras le doy la gracia a la gente eric méndez vamos para 100.000 k papá to the moon mike vamos vamos para allá papito la manzanita bailando y cesar rodríguez muchísimas gracias muchachos a cada uno de ustedes muchísimas gracias por ese súper chat muchísimas gracias por esa manzanita que estoy solito vale gracias gracias de verdad gracias mira tres enseguida vale eric méndez mike fiteschi y cesar rodríguez muchísimas gracias por ese súper súper chat se les agradece muchísimo ustedes son unos bárbaros ustedes son unos bárbaros ustedes son lo más impresionante que tiene este mundo un aplauso para toda la gente aquí ajá ahí raspó uno humberto raspó y osi raspó qué pasó así entonces o si estás nuevo no importa igual te quiero jimmy cardona qué pasó jimmy juan david no que te pasa juan david qué pasó juan david si tú no eres tú no eres nuevo aquí tú no eres nuevo entonces entonces nosotros te queremos mira y hay otro super chat que hermoso rené marroquín dios mío padre qué bonito muchachos qué bonito suri te quiero saludó a tu esposo mi suri los quiero a todos vale qué bonito qué bonito qué bonito gracias rené gracias por ese super chat pablo garcía gracias por el super chat también y es la respuesta es la a muchachos en la a gracias pablo gracias gracias por ese super 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 chat pablo muchísimas gracias la respuesta es la a la respuesta es la a y vamos a explicar por qué la respuesta es la a ok todo lo que hagamos en esta zona perdón voy me equivoqué me equivoqué la respuesta es la vez hay papá se equivocó todo el mundo hasta yo me equivoqué la respuesta es la vez claro que es la vez acuérdense que eso está invertido para que están los in the money y para que están los out the money nos equivocamos por pensar en robin perdió todo el mundo hasta el profesor perdió perdimos todo hasta el profesor perdió en la ve en la ve ganó o si ganaron los que dije que perdieron perdí hasta yo mira cacheteo papá dios mío qué barbaridad los quiero ganaron dos se ganaron con un premio no sé cuál será el premio se ganaron un premio en la ve que tontillos somos verdad qué barbaridad vale no perdónenme muchachos y esto no lo puedo borrar que lo peor de todo miren muchachos es verdad en la ve que tontillos claro aquí están los in the money aquí están los in the money aquí están los in the money perfecto muchachos esa es la verdadera respuesta todo lo que haga out of the money todo lo que esté out of the money en toda esta sección que está aquí toda esta sección que está aquí toda esta sección que está aquí pagará más y arriesgará menos y toda esta sección que está aquí toda esta sección que está aquí pagará menos ok, pagará menos ¿y por qué? porque esto es in the money y esto es out of the money, o sea que con que hagas algo, agarrando este y agarrando así, eso paga muchísimo, y cuando lo que haces es simplemente así y así paga igualito paga uno a uno, y si haces así y así, paga uno a uno y si haces así y así paga uno a uno, todo eso paga uno a uno pero, pero cuando haces algo así y así, esto paga más, esto paga más arriesgas menos, paga más efectivamente los que dijeron la B son los que ganaron, así que hasta yo perdí que barbaridad, bueno muchachos excelente, excelente, no no que tristeza vale, es que no pego una muchachos, los que me conocen saben que si yo cambio los refranes, también cambio el orden de los factores muy bien muchachos, muy bien, los felicito los felicito, los demás se confundieron por mi culpa, yo estoy seguro que fue por eso ah ok, te voy a dar el premio maestro, dice de mi mi premio maestro, los quiero muchachos, son los mejores, son los mejores ay que buenos son ustedes el malo aquí soy yo bueno muchachos, ya entendimos, verdad si hacemos spread que se muevan hacia afuera siempre vamos a arriesgar menos, ok, siempre vamos a arriesgar menos que compremos, por ejemplo que vendamos en 52 y compremos en 49 siempre vamos a arriesgar menos y vamos a ganar más y cuando hagamos spread que no sea así y que estén in the money, por lo menos que se muevan así, ok, el breaking even va a ser más a tu favor el tiempo va a ser más a tu favor pero eso te va a costar más caro y por eso vas a ganar menos pero estos que están acá tienen menos riesgo estos que están acá tienen más riesgo a pesar que son más baratos son menos probables que estos que están acá entonces, si te quieres arriesgar porque sabes que el movimiento va a ir ahí con toda certeza y sabes que el movimiento va para arriba con toda certeza esta es una buena opción si no sabes para dónde va el movimiento pero crees que va a ir a tu favor esta es una buena opción cuando tú quieres hacer tipo call pero que el tiempo no te perjudique ok, esta es una buena opción y si no estás seguro y no estás muy seguro y puedes creer que puede haber un pequeño retroceso esta es una buena opción lo que pasa es que esta opción te va a bajar el breaking even a un precio anterior el tiempo va a ser tu mejor amigo si el precio no te mueve vas a ganar pero el problema es que por eso vas a pagar una prima más grande ok entonces eso ya depende de tu estrategia díganme si entendieron todo eso o no lo entendieron y la mejor forma es que me lo digan ¿entendieron eso? ¿entendieron o no entendieron? los leo en el chat mientras tanto le digo muchísimas gracias a Sammy Carrasquel por ese super chat que no debiste haberlo hecho Sammy y eso vale mucho pero no debiste haber hecho eso pena arroba drurosano viejo Finn puede abrir una cuenta en Ameritrade aún no fundeada pero pero a prestar a ti a Denry o a Fran para que hagan un tutorial de operaciones de Tini Ameritrade claro que sí mi amigo claro que sí claro que sí mi amigo ahí voy a hablar ya para que hagan un tutorial de Tini Ameritrade a Denry no Fran Fran va a ser el analista Denry va a ser el de análisis técnico los vamos a dividir para que no nos estemos pisando la cabulla entre nosotros ok muchísimas gracias por ese super chat Drew gracias por tus conocimientos toma tu super like 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 a los 100k y lo de tu demón gracias mi hermano muchas gracias por ese super 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 chat aquí están todos los muchachos que nos han dado super chat muchísimas gracias a cada uno de ustedes muchachos gracias a cada uno de ustedes gracias de verdad gracias a cada uno de los que están aquí y a cada uno de los que están en este super chat ustedes no se han dado cuenta que la mayoría son verdecitos verdecitos no se han dado cuenta que la mayoría son verdecitos que bonito que bonito no me había dado cuenta de esto nunca me he dado cuenta de eso mi tadachi un abrazo mi hermano. Ahora sí todos quedaron locos. Ay, ay, ay. Te queremos. No se han dado cuenta. Yo quiero darle las gracias. Aquí está Mike. Mike, otro superchat. Drew, gracias por tus conocimientos. Toma su super like. Aquí está el que ya hablamos. Eso es una cosa bonita, muchachos. Quiero darle las gracias porque es hermoso eso. Es hermoso que tenemos muchos joints y es bonito. Es bonito verlo que miren eso. Miren lo que yo veo. Miren esto. Miren cuando se mueve el superchat. Esto es lo que yo veo. Es bien difícil porque son todos verdecitos. Son todos verdecitos. Se les agradece mucho. Gracias por esa confianza y espero no defraudarlos ni mi hermano, ni yo, ni ninguno de la comunidad. Que Dios los bendiga a todos y gracias de verdad. Gracias de verdad. Yo sé que están poniendo mucha confianza en uno y por eso es que tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Gracias. Se los agradezco con todo el corazón del alma. Vamos a seguir entonces Ay, mira, tengo... ¿Qué pasó aquí con la otra plataforma entonces? ¿Dónde están mis prevales? Entonces, entonces... Ok, alguna cosa me avisan con YouTube. No vaya a ser... Perdón, con con el Bitcoin. No vaya a ser que se mueva. Ok. Muchísimas gracias por ese superchat. Ah, no. A quien me va a dar. Qué bueno. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Diego. Usted te quiere. Gracias, Diego. Diego V. Un abrazo para él y muchas gracias. Se te quiere. Se te va a recordar con mucho cariño. Aquí está mi Diego. Muchísimas gracias, Diego. Bueno. Ah, pues otra vez. Ok. Aquí voy. Aquí voy con ustedes, muchachos. Miren. Ya entendimos entonces. Excelente. No hay preguntas. Perfecto. Muy bien. Entonces ya aprendimos. Ahora la base de todo esto es cuando hacer un spread cerca, cerca de la fecha de expiración y cuando no. La pregunta no es cuándo hacerlo. La pregunta es cómo hacerlo. Cuando hacemos un spread y lo pueden anotar también. Cuando hacemos un spread y la fecha de expiración, la fecha en que se expira, la fecha de expiración está muy cerquita, está muy cerquita, muy cerquita, es menor de 15 días. Ok. Menor de 15 días. Se recomienda hacer un spread in the money. O sea, no in the money. Uno out of the money, uno in the money. Aquí está el precio en el medio. O bien cerquita de in the money. Bien cerquita de in the money. Si te quieres ir a out of the money en donde está el precio, aquí está el precio, vamos a suponer que está el precio. Bueno, ahí abres una patica del leg y aquí a out of the money abres otra patica del leg. En este caso sería para abajo, ¿no? Sí, para abajo. Ok. Aquí abres una patica y aquí abres una patica. ¿Por qué? Porque cuando tienes una expiración de 15 días, el precio se va a mover rápido. El spread se va a mover rápido hacia ambos lados y no quieres estar muy lejos de la patica, no vaya a ser que se expire fuera de esa patica porque si se expira fuera de esa patica puedes ganar muy poquito o perderlo todo. ¿Eso está claro? Quiero que me digan y los leo en el chat si eso lo entiende antes de seguir. Están pensando yo estoy de ley no está claro ok, alguno no aquí ya con uno que me diga que no está claro ahí está uno que me diga que ya no está claro lo repito una vez más perfecto hay dos que no lo entienden muy bien muy bien no hay problema la mayoría de los atrevidos ya lo están entendiendo súper claro perfecto perfecto grábatelo de memoria vamos a abrir nuevamente aquí una cadena en 15 días si tienes algo en menos de 15 días en menos de 15 días jamás te recomendaría que hagas algo así mira te voy a decir como que un spread aquí no te lo recomiendo si hay un movimiento brusco oh yeah te vas a llevar un buen dinero pero si hay un rango vas a perder dinero a menos que esté seguro que va a haber un movimiento brusco como por ejemplo un earning esa es una buena idea pero si no no es una buena idea esto es una buena idea más adelante te lo voy a explicar ok no se ve Drew como que no se ve ah el de abajo no se ve ah no te preocupes abajo no importa mucho déjame subirlo y ya espérate ya lo vamos a subir gracias muchachos ustedes son impresionantes y como no tengo moderadores hoy perfecto aquí está vamos a hacer una cadena una cadena grande aquí una cadena aquí está si voy a buscar otra otra acción que se mueva más les parece porque esta no se mueve casi app l perdón app l app l ay dios mío que es esto que locura ahora si estoy frito ya se me olvidó te escribirá ok muy bien esta si está mejor verdad esta está mejor aquí queda bastante contrato aquí lo podemos hacer mejor aquí hay si mejor recuerden ahora si lo podemos hacer más bonito ok cuando estamos cerca de la fecha de expiración lo repito nuevamente esta es la última vez presten atención los que dijeron que no que no entendía cuando estamos cerca de la fecha de expiración no debemos hacer spreads por ejemplo pero en ese momento no debemos hacer spread todo esto que está para acá abajo es ahora demonio ok no debemos hacer spread así no debemos no son recomendables hacer este tipo de spread que es esto bueno uno que compro en 680 perdón que compro en 560 y vendo en 680 si aquí te vas a ganar un gran billete y lo que vas a pagar son poquitos dólares vas a ganar mucho en referencia a lo que vas a arriesgar pero el problema es que tienes muy pocos días para que el movimiento se haga y es verdad si el movimiento se hace a tu favor vas a ganar dinero pero si por mala suerte se queda aquí abajo vas a perder dinero a menos que estés muy pero muy pero muy pero muy claro que el movimiento va a ir en esa dirección como por ejemplo unos earnings como de baba lo puedes hacer si no estás muy claro es preferible hacer algo así aquí también vas a ganar dinero pero no vas a estar tan preocupado algo más o menos así es más recomendable que lo tengas acá y moviste un poquito tu let para acá para que te salga barato pero aquí estás más seguro sabes que el movimiento si se va vas a ganar dinero puede que ganes dinero rápidamente porque sabes que si estás por aquí ganas el full profit y sabes que solamente tienes 15 días o menos para que esto se ejecute ese es el spread que tú te tienes que concentrar a hacer cuando tienes muy poquitas fechas cuando tienes muy poquitos días ese es el spread ahora el caso de Intel vamos a hablar del caso de Intel o el caso de cualquier acción que esté haciendo rango vamos a suponer que Apple entra en un rango y el precio se mantiene ahí la mejor forma de hacer el spread es esperar que llegue a la parte baja del rango y hacer algo así a la parte baja del rango imagínense que este es el precio y agarrar este en el medio ¿por qué? porque como está en la parte baja del rango y vamos a suponer que el rango que haga esto y por mala suerte a la fecha de expiración esté haciendo esto y apenas haga esto ya puede cerrar la operación y el peor de los casos lo que puede pasar es que te agarre aquí y salgas en Breaking Even por eso es que cuando el precio está haciendo rango se recomienda 30 días y que lo hagas aquí ¿ok? en el medio ahora si el precio está llevando una trayectoria yo sé que es mucha información pero si el precio está llevando una trayectoria alcista luego del retroceso puedes proyectar esto ahí sí puedes tú inmediatamente no en 15 días con una opción de 30 días o sea te irías a la cadena de opciones buscarías algo aquí que diga aproximadamente 29 días no 36 29 días y ahí si tú pudieras entonces proyectar a 30 días o 45 días algo más o menos así agarrando este y agarrando este ¿verdad? ¿qué pasaría aquí? aquí buy aquí sell ¿por qué? porque tienes suficiente tiempo para que el precio llegue al punto que tú marcaste que puede llegar y aparte de eso estás ahora o de money este contrato te va a salir bien barato y tienes la direccionalidad entonces cuando tienes la direccionalidad no importa cuántas veces vas y subas vas y subes efectivamente llegará al punto que estás buscando esos son los honroncitos que pega Arturo espero que esté entendible en otras palabras si tú sabes que de aquí a dos meses Microsoft puede estar o Apple puede estar en los 525 dólares ahí en esa zona que dibujé muy muy fea por cierto que puede estar en los 525 dólares que puede estar aquí para dentro de dos meses aproximadamente según el comportamiento que tú estás viendo según tus proyecciones o tú crees que puede estar en los próximos 30 días no importa tú puedes hacer un movimiento out of the money marcando el máximo donde tú crees que va a estar y buscando el tamaño de tu riesgo por ejemplo entre más grande es el espacio del leg entre más grande es el espacio del leg más costoso será pero más ganarás entre más pequeño es el espacio del leg más barato será pero menos ganarás entonces está en ti determinar cuál es el tamaño del leg y cuánto quieres arriesgar pero todas las operaciones que hagas en más de 45 días si pudieras tú alejarte del precio alejarte del precio porque aunque el movimiento vaya en tu favor en los primeros días ganarás billete no necesariamente tienes que esperar que el precio llegue a tu zona con tal que el precio vaya a la dirección que tú quieres en este caso al cista con tal que el precio vaya a la dirección que tú quieres al cista ganarás dinero porque el tamaño del leg va a moverse y todos esos precios van a ser más caros para ti entonces vas a ganar dinero no tiene por qué llegar acá para que tú ganes dinero vas a ganar dinero los primeros días y si al final del tiempo estás montado ya aquí ganarás mucho más en conclusión cuando tú quieras hacer un spread barato pero que puedas ganar bastante dinero hazlo también de 30 a 60 días largo 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 pero inteligente tampoco te vas a volver loco largo pero que sea lógico largo pero que sea lógico que tú sabes que va a llegar ahí porque esos spreads largos pagan bastante a largo plazo cuando el precio se mueve a favor no necesitas llegar acá para ganar con que estés cerquita de este punto ya estás ganando dinero entonces si tú vas a hacer un spread a largo plazo 60 días puedes irte a oro de money si lo deseas para que no te salga caro y puedes buscar una sección donde tú crees que el precio puede llegar y hacer el tamaño del ex según tus beneficios abriéndolo para que ganes bastante no es recomendable irse a oro de money y hacer algo así no good no good si te vas a oro de money y haces esto no good no bueno lo que tienes que hacer es cuando haces eso entonces hacerlo aquí pero jamás lo vas a hacer por aquí jamás y si haces eso puedes hacerlo en 15 días en 20 días en 15 días porque el movimiento es muy rápido llega o no llega pero jamás harás esto jamás nunca si tú quieres hacer esto vas a hacerlo a poco tiempo 15 días para que el movimiento llegue y rápido o no llegue y rápido y no te cueste nada no te va a costar nada o si está en rango en poco tiempo haces algo así uno aquí y uno aquí pero jamás vas a hacer una cosita aquí y una cosita aquí no señor eso es muy riesgoso al principio puede que te dé plata al principio pero como este también está subiendo de precio lo que vas a hacer es cancelarlo y no te va a pagar nada lo que tú tienes que hacer entre más grande es el leg entre más grande es el leg a largo plazo ganas más y les voy a explicar por qué porque a mí me encanta explicar el por qué porque acuérdate que tú estás comprando un cerca de in the money cerca de in the money y estás vendiendo otro out of the money verdad como estás este que está aquí está ganando bastante valor pero este todavía no ha ganado mucho y como este es el que te resta por eso es que ganas tanto billete pero si lo haces cerquita si lo haces cerquita y lo haces ahí mismo bueno como estos dos casi ganan lo mismo este se cancela con este y lo que puede pasar hasta que llegues a negativo que eso le pasó a mi amigo a mi amigo Guillermo a Guillermo levanta tu mano si estás aquí eso le pasó a Guillermo y qué le pasó a Guillermo bueno que tenía un spread que estaba perdiendo más de lo normal y no podía ni cerrarlo entonces jamás out of the money te vayas a hacer una cosita así jamás cuando te salgas out of the money abre tu spread ábrele las manos al dinero ábrele las manos al dinero ok ábrele las manos al dinero díganle abro mis manos al dinero el dinero es mío y abren el spread y eso para que te salga más barato lo vas a contra a contrapelear o se le vas a poner la contra con el tiempo para que el tiempo te ayude entonces entre más grande es el spread más tiempo más tiempo necesitas entre díganme atrás de mí entre más grande es el spread más tiempo necesito entre más grande es el spread más tiempo necesito y no necesitas llegar al spread para ganar dinero pues sí pastor digamos así sea pues no importa vámonos entendimos muy bien muchachos alguna pregunta hasta aquí muchachos yo de verdad me estoy concentrando en hacer esto lo más detallado posible para enseñarles y para poder estar en la misma todos los días aquí ahí dice James entendimos yo quiero esa plata así es perfecto Cilia Moreno te quiero mi Cilia te quiero mucho perfecto muchachos perfecto 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 excelente a qué tú llamas grande a qué llamo grande a Dios llamo grande él es grande a qué llamo grande del spread grande ok 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 explíquenle muchachos yo lo voy a explicar también pero vayan explicándolo ustedes para ver si ustedes también aprenden aquí me preguntan qué es grande grande es el tamaño del leg vamos a hacer uno en la vida real para que me entiendan muchísimas gracias por ese súper 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 chat gracias por ese súper 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 chat voy a quitar los audífonos un poquito gracias muchachos gracias por ese súper 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 chat se les agradece un montón gracias por ese súper chat muy amables de verdad estoy tratando de poner aquí que me pueda escuchar y no ensordecerme porque de verdad que me estaba encajonando estaba gritando porque no me escucho me entienden ahora sí muchachos ahora sí no tengo por qué gritar estaba gritando porque no me escuchaba a mí mismo tenía el volumen bajito bajito entonces pegaba unos gritos y no me podía escuchar pueden creer eso entonces todo yo me escuchaba alejísimo era porque tenía el volumen de los audífonos mío que replica bajito no a ver a ver ahora sí tenía la música altísima y yo no me escuchaba ahora sí ahora sí está todo cuadrado y me escuchan bien por eso me estaba muriendo yo se me estoy quedando sordo no no es que sordo tenía el bendito volumen bajito y estaba pegando aquí gritos para escucharme bueno así sea vámonos bueno vamos a darle entonces a ver cuáles son las preguntitas que tenemos gracias por ese súper súper chat ya lo dijimos a Gabriel Rodríguez muchísimas gracias amigo se te agradece muchísimo aquí estamos acuérdate dame like vale dame ese like yo los quiero mucho muchachos de verdad que estoy muy agradecido a cada uno de ustedes Drew amigo un abrazo podrías hacer un spread on demand on demo TOS y lo podemos va a testear a ver comportamiento del mismo no vale lo hacemos más fácil porque ese on demand me llama muchos recursos me da demasiados recursos en on demand tendría que cambiar la memoria de la computadora tengo mucha memoria pero no la puse tú sabes que cuando abres el Tinkersuite por cierto y vas a hacer estos testeos es recomendable cambiar la memoria de on demand al máximo recurso que te da la computadora porque aunque ustedes no lo crean este software carga muchísimo el recurso cuando estás haciendo un demand vamos a hacerlo mejor vamos a hacerlo en vivo vale que te pasa vamos a hacerlo en vivo muchachos cual es el problema esto tiene un simulador y todo vamos a darle miren muchachos vamos a abrir aquí en vivo y en las clases lo vamos a empezar a abrir no se preocupen vamos a abrir aquí en vivo esta cosa vamos a hacer un spread y vamos a ver cómo se comportan te parece vamos a hacer un spread in the money vamos a ir a analizador aquí y hagamos un spread in the money in the money a un poquito tiempo esto ya lo hemos hecho antes y nos vamos a un spread in the money se vence en un día no ese no ese es demasiado riesgoso que te pasa ese no muchachos vamos a otro perdón perdón tampoco así vámonos a este que se vence en ocho días vámonos 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 vamos a este vamos a hacer un spread in the money y me van a hacer la pregunta vamos a ver el scenario es el siguiente Apple vamos a ver la gráfica vamos a ver la gráfica de Apple Apple está ahí desaparecido vieron que no existe mentira muchachos soy yo que soy un desastre ahí está Apple ok Apple está aquí en la parte alta bueno aquí muchachos escuchen no 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 aquí no vale vamos a buscar otro para que no se me confundan vamos a buscar Google porque después todo el mundo va a creer que es verdad vamos a buscar algo de verdad Google después dice no Drew digo que entramos ahí no chamo no nada que ver ustedes saben que la última vez yo dije ay que que fue lo que dije eso va a llegar a la 20 y todo el mundo se puso en short no lo que quise decir que yo entro a la 20 ahora hay que tener mucho cuidado como uno habla aquí ok wow vamos a ver a Google Google se devolvió mi hermano entró por cierto abrió un spread al que le interesa saber mi hermano abrió un spread aquí un spread bien bonito bien sabrosón aquí abrió mi spread mi hermano vayan a ver en Telegram el spread que abrió yo también abrió otro Javier abrió otro ahí pusimos también puse una posible entrada en Intel la puse también en Telegram vayan a ver ahí que se están dando las señales completamente gratis estamos poquito a poquito dando otra vez señales a veces nos las vuelven a robar a veces nos las vuelven a robar yo les voy a dar una seña vamos a inventar una seña muchachos oyeron vamos a inventar una seña que yo no se me ha ocurrido una seña que yo haga la vamos a hacer oculta no lo puedo decir por internet porque todo el mundo sabrá pero vamos a hacer una seña en un privado será para demostrar cuando la entrada es de mentira hagamos una seña para ver si caen un montón de locos ahí mira esa es la entrada ok por eso es que ustedes tienen que saber ustedes tienen que saber operar no vaya a ser que les demos una entrada mala y que caigan los que no saben pero los que saben no van a caer ok vamos a darle pues ay muchachos con magia con magia ya está ya va ya va ya va ya va come la cosa come la cosa pam 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 vamos a hacerla vamos a hacerla estoy feliz hoy vamos a darle lo ves lo ves mira mira manos completamente limpias mira claro no completamente limpias mira aquí va ah así mira a ver a a a así es esto mira pero si tú no tienes cuidado con el dinero si tú no tienes cuidado con el dinero el dinero te lo pueden quitar así mira así que tienes que tener muchísimo cuidado porque así se desaparece la platica así que hay que aprender para que no se desaparezca la plata ok hay que aprender porque así mira pum se desaparece la platica así como el pañuelito ese es el el truco más viejo del mundo pero a mí me fascina a mí todavía me fascina nos vamos a ir con todo en verdad chao no 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 lo voy a hacer no lo voy a hacer te imaginas muchachos que yo de una entrada y todos se vayan con todo no 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 lo voy a hacer muchachos no lo voy a hacer de verdad que no yo les prometo que no bueno muchachos ahora sí muchachos vámonos entonces a lo que tenemos que ver nos lanzamos entonces con google primero y principal identificamos lo que está pasando verdad vamos a entender aquí muchachos clase práctica vamos a darle vamos a darle identificamos la entrada quiero que me entiendan voy a tratar de pensar como un esto es práctico esto se supone que ya tú sabes lo que es un spread ya te expliqué lo que es el spread ya tú sabes todo lo del spread si no sabes qué es un spread estás en la clase incorrecta y no estás entendiendo nada pero no importa quédate aquí y después te vas a ver todos los vídeos que hemos hecho sobre calls put spread se supone que ya sabes esto es una clase avanzada de spread las clases de spread ya están atrás esto es una masterclass de que ya sabes lo que es un spread lo que es un call lo que es un put todo eso ok muy bien seguimos si no sabes que Carrizo está hablando es que estás en la clase incorrecta ok y te vas entonces a los vídeos que ahí te explico todo esta es la continuación de la estrategia calls and put clase avanzada práctica clase práctica bueno muchachos identificamos a Google la acción que le estamos dando seguimiento vemos el comportamiento de la acción pum 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 y dice mi hermano vamos a entrar a Google y el precio está por aquí arriba entras o no entras quiero verlos en el chat entras o no entras esa es la pregunta viene un movimiento así y el precio está por aquí arriba alejado de la 20 y mi hermano dice vamos a entrar al mercado entras o no entras los leo en el chat perfecto nunca perfecto 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 seguimos seguimos eso es claro aquí tú no entras así mi hermano te diga entra usted no entra porque usted tiene una doctrina que dice entro por la 20 mi hermano muy raramente te lo va a decir muy por allá él lo que puede hacer es que va a jugar unos earnings y de repente aunque él quiera entrar por encima de la 20 él está entrando porque él está jugando unos earnings y se está arriesgando es una operación de alto riesgo y tú no deberías de entrar a menos a menos que sepas que es alto riesgo perfecto muchachos muy bueno muy bueno está bien espero el retroceso esperas el retroceso normalmente Arturo puede hacer un cost average normalmente muy pocas veces lo hace pero él a veces hace ese tipo de entrada porque está buscando el earning y cree que puede haber una continuación no entren porque son entradas riesgosas si entras si entras es cuando haces lo que te dije haces out of the money a un largo plazo out of the money a un largo plazo a ver si el movimiento se ejecuta pero normalmente no deberías de entrar si quieres una entrada perfecta si tú quieres una entrada perfecta aquí tienes una entrada perfecta se devolvió a la 20 ya se devolvió aquí tienes la entrada déjame ver si puedo ponerla se devolvió a la 20 no sé por qué Carrizo no me la está dibujando se devolvió a la 20 aquí está déjame cambiar esto acá ok se devolvió a la 20 el movimiento ahí está se devolvió a la 20 significa que estamos cerca del movimiento vamos a hacer un spread ahí porque ahí si se puede ¿por qué? porque mi hermano cree que este movimiento puede ser alcista entonces si mi hermano te dice alcista tú puedes tomar la decisión si la volatilidad si la volatilidad la implícita volatilidad creo que es así la cosa que se escribe ustedes saben que soy malísimo para las escrituras si la volatilidad es pequeña small por ejemplo una volatilidad 20 23 algo que está bajito que tú sabes que la volatilidad está bajita y los contratos están baratos tú pudieras entrar en un call siempre y cuando el data no te influya mucho significa que podrías hacer un call a 60 días pero como esto es una acción de Google y las acciones de Google cuestan mucha plata sería tonto lo que deberías de hacer entonces es hacer un spread ¿cómo lo haríamos? bueno este es un buen spread para hacer más o menos a 30 días 45 días estaría interesante este spread ¿por qué? porque la acción se está moviendo en rango y está subiendo muy lento entonces si haces el spread por aquí arriba no es buena idea porque estás haciendo un rango ¿ok? entonces sabes que el movimiento lo puede ir a buscar entonces lo que harías es ni chicha ni limonada y esta es buenísima yo haría un spread aproximadamente este es el que yo haría me va a salir un poquito costoso yo haría un spread aproximadamente por acá y lo cerraría por acá ¿por qué? porque este es un spread donde el precio puede llegar y lo que pasa con las personas es que piensan que lo van a poner por aquí a volado ya les voy a poner la gente quiere poner el spread así por aquí arriba por aquí arriba o por aquí arriba bueno aquí es el mismo precio me voy a ponerlo como es el spread lo quieren hacer el spread lo quieren hacer por aquí votados por aquí votado y resulta ser que por aquí votado el precio nunca va a llegar entonces ¿qué es lo que tienes que hacer cuando el precio lo tienes por aquí votado? abrir el leg bastante grande y cuando viene el movimiento que estás ganando plata cerrarlo porque si no llega ahí lo vas a empezar a perder ¿me entienden? entonces si tú haces un leg así es para que lo vas a cerrar pronto ¿me entiendes? lo vas a cerrar pronto pero si quieres ver un leg con máximas ganancias y que se mueva bien sabroso lo puedes hacer a 30 días 45 días y lo montamos y lo preparamos así vamos a verlo lo ponemos una más o menos por ahí y la otra más o menos por acá ¿por qué? porque ahí es donde pudiera estar el máximo del precio ¿verdad? por acá más o menos vamos a hacerlo entonces estamos buscando un precio más o menos 1580 vamos a ver cómo funcionaría entonces un leg así vamos a hacerlo vamos a hacerlo todos conmigo vámonos nos vamos aquí entonces ya analizamos la gráfica sabemos que el movimiento alcista sabemos que estamos pegaditos lo mejor sería abrirlo aquí abajo pero bueno vamos a abrirlo en la 20 porque el precio se nos puede ir y entonces vamos a buscar un leg que no nos cueste tanto pero que se pueda originar el movimiento y que no sea tan costoso eso va a depender de tu billete de tu cartera de tu dinero de lo que tienes ok espérense un momentico dios mío aquí hay alguien atrévete con Drew escribiendo soy nuevo mire y qué haces tú ahí ya ve espérense mire y qué haces tú ahí si tú lo que deberías estar aquí en el video en vivo estás ahí solito me imagino porque todos estamos en el video ¿qué es esto? aquí está yo le mandé ahorita un correo a alguien que está ahí perdido en el chat qué opinan ustedes 20 para acá vale qué haces ahí solito ok ay qué impresionante no puedo creerlo ok muchachos quiero enseñarles algo aquí rapidito ay Dios mío qué desastre vamos a ver yo estoy asegurándome si mi hermano hizo estoy asegurándome si mi hermano de verdad hizo la la entrada perfecto mi hermano abrió uno 1530 1600 ahorita voy a explicar eso ok 1530 1600 ya le voy a explicar la jugada de mi hermano muy bien la hizo yo le estoy diciendo uno más conservador mi hermano entró uno 1530 1600 en verdad entró Arturito entró que lo vayan a vayan a verlo en Telegram ok vayan a verlo en Telegram qué hace esa gente ahí perdido de verdad que sí qué locura video qué opinan ustedes bueno vámonos ok seguimos qué desastre ok entonces muchachos vamos a crearlo pues vamos a darle analizar nos vamos entonces al trade buscamos la fecha de expiración mi hermano me está escribiendo también si debería estar durmiendo ah que le recuerde los de Bitcoin y los de Ethereum ya se los dije listo papito está listo ya se los dije papi ya se los dije no hay problema hermanito se fue mira que está pendiente de ustedes que cierren la posición pero yo creo que ya no sé si la cierran o no yo no sé ya yo le dije que pongan el stop por allá atrás ya está listo en la cama ok muchachos seguimos vamos a darle vamos a darle vamos a darle que queremos ir a dormir también vamos a abrir esta listo entonces el precio está ahorita en los mil está en la zona de los 1515 1520 seleccionamos el precio abrimos nuestra entrada acuérdense abrimos nuestra entrada acuérdense lo que le dije el precio lo vamos a llevar out of the money para que no nos salga caro out of the money para que no nos salga caro ahora les voy a decir ustedes el que abrió Arturo fue 1520 1550 no el que abrió Arturo fue 1530 1600 el de 1520 1550 fue el que yo le recomendé a Javier que son dos que abrimos abrimos uno con mucha plata y otro con poca plata ahorita lo vamos a simular de todas maneras ok quiero que ustedes me digan cuál creen ustedes si lo vamos a hacer no muy alejados del dinero y no se copien del de Arturo cuál es la fecha de expiración que ustedes creen que es la correcta los veo en el chat a 15 días a 10 días cuál de todas las que están aquí cuál de todas las que están aquí a 8 días a 15 días a 22 días a 29 días a 36 días a 43 días a 50 días cuál de todas ustedes aquí creen que es la fecha que deberíamos de abrir ese spread si lo vamos a hacer un poquitico out of the money no muy out of the money un poquitico out of the money los leo en el chat quiero ver que están aprendiendo 36, 25, 15 ok todos los que dijeron todos los que dijeron 29 días o 36 días o incluso 22 días están en lo correcto los que dijeron 15 días nanay nanay los que dijeron menos de 22 días están nanay nanay 29, 36, 43 son las correctas perfecto perfecto todos los que dijeron 29, 36 y 43 son las fechas correctas 29, 36 y 43 ok 29, 36 y 43 ok son las correctas ahora les voy a explicar el por qué el por qué y aquí es que le vienen aprendan el candado porque la más correcta perdón se escucha feísimo perdonen mi español tan malo pero porque la correcta o la mejor opción es la de 36 quiero que alguien me diga por qué la de 36 entre la 29 36 y 43 es la mejor alguien los veo en el chat que alguien me diga por qué esto es avanzado ya muchachos sé que estoy siendo exigente pero esto es avanzado por qué viendo esta pantalla la de 36 es la mejor por qué la de 36 es la mejor si yo dije que cada una de estas es buena pero por qué la de 36 es la que yo agarro perfecto quién dijo eso porque no tiene weekly perfecto Jim Cárdenas excelente Jimmy excelente Jimmy el único excelente ahí viene Tirson Modina no es un weekly perfecto 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 miren muy bien muy bien muy bien muy bien bravo bravo hombre muy bien muy bien vamos a explicar eso el por qué muy bien muy bien estoy midiendo el nivel no es un weekly Alex Anzor perfecto perfecto no tiene menos volatilidad no necesariamente es simplemente porque no es un weekly es un mensual perfecto es un weekly ya les voy a explicar ya les voy a explicar muy bien muy bien a ver excelente bueno ya 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 no escriban más está bien está bien era para medir yo hago esto para medir el nivel y así puedo ir explicando poco a poco miren muchacho la respuesta es porque cuando son weekly cuando son weekly normalmente entrar y salir es más difícil cuando las entradas son weekly entrar y salir son más difíciles y por qué son más difíciles porque no hay tanta liquidez en los weekly los weekly son buenos para hacer calls para hacer put pero no para hacer spread puedes hacer calls y puts en weekly pero se tardan más en filiarse se tarda más en salir se tarda más en entrar porque normalmente en donde hay más volumen son en los mensuales y cómo sabes tú que no son que son weekly porque tienen la palabra weekly ok y aunque puedas entrar en un weekly normalmente entrar y salir de la operación se ejecuta más fácil es mucho más sencillo en uno que no diga weekly ok entiendan eso los weeklys te proporciona la mejor liquidez a la hora de entrar o de salir entonces muy bien Claudia Salazar muy bien Silvia muy bien a cada uno de ustedes que dijeron porque no es un weekly o porque es un mensual entonces muchachos escogemos entonces definitivamente este si ustedes hubieran querido escoger algo para salir al mismo día este era el único que tenía si no podrían hacer calls en cualquiera de estos pero si vas a hacer un spread normalmente es mejor tratar de que sea un mensual un no weekly ok si no te queda otra bueno dale pero ya sabes que la liquidez no va a ser la misma ya sabes que tienes que tener más paciencia y ya sabes que normalmente se te va a costar un montón cerrar o abrir la operación mi broker no me dice cuáles son weekly bueno si tu broker no te dice cuáles son weekly lo que puedes decir que es muy extraño que no te diga yo creo que si te dice dile a Techera Techera pregúntamele ahí muchacho Techera pregúntamele ahí eh eh cuál es ese broker porque yo creo que todos lo dicen ok es mucho más fácil entrar y salir fíjense bien si tú te abres aquí este y abres cualquiera de estos ojalá que nos dé que nos dé que nos dé vamos a buscarlo in the money ah no que va 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 aquí no quiero ver quiero ver el contrato ay no me da el volumen ok no me está dando el volumen ay este no es el que quería normalmente estos el interés no me lo está dando que rabia ay no tengo no tengo seteado esto con interés bueno no importa no importa normalmente estos tienen poco volumen poco interés en comparación a los otros esto lo tengo que setear muchachos discúlpeme lo que pasa es que tengo una cuenta muy bajita una cuenta de que no casi no uso para poder explicarles para que no se me vaya a franchar un un número de cuenta una cosa por ahí porque ustedes saben que tengo que cuidarlos eh bueno anyway estos tienen menos volumen normalmente ok tienen menos liquidez te vas a dar cuenta por el volumen ok te dabas cuenta por el volumen bueno vamos a construirlo de todas maneras después les explico en 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 Robinhood después les explico en Robinhood vamos a seguir es porque no tiene volumen ya creas en mí hay una forma de verlo tiene que haber una forma se los prometo Robinhood no lo dice Drew si Robinhood Robinhood no lo dice pero Robinhood es que yo voy a ver yo voy a revisar Robinhood Robinhood no lo dice pero te das cuenta por el volumen te das cuenta por el volumen le voy a preguntar a mi hermano como en Robinhood también se debe saber tranquilo yo les averiguo eso por el volumen ok por el volumen además que si ustedes van a trabajar seriamente en calls and put deberían de estar trabajando en plataforma como Thinkerswing y deberían de estar trabajando en plataforma como Interactive Brokers solamente por lo menos para construirlos lo pueden ejecutar en Robinhood pero por lo menos construyanlo acá porque el mercado está cerrado y en este mercado cerrado es cuando nosotros construimos los los spread miren todo lo que hemos hecho primero analizamos la gráfica segundo analizamos el posible movimiento que puede hacer el mercado después de analizar a dónde puede llegar el mercado decidimos la fecha en qué vamos a hacer el put vemos que el movimiento está cerquita entonces no esperamos un movimiento brusco por eso buscamos algo que no sea tan lejos pero que tampoco sea tan cerca para permitirle al movimiento originarse entonces nos vamos a nuestro trade seleccionamos las de 36 días seleccionamos el de 36 días y empezamos con nuestro spread ¿qué dice nuestro spread? nuestro spread dice que deberíamos de comenzar alrededor de 1530 entonces como estamos esperando 1530 abrimos una operación que diga 1530 compramos y dónde vendemos aproximadamente en 1580 vamos a hacerlo 1530 compramos aquí o lo puedes hacer en 1520 si te gusta también lo puedes hacer ahí pero vamos a hacerlo en 1530 porque nos salga un poquito más barato 1530 compramos 1530 compramos entonces le hacemos un buy vertical ¿ok? vertical todos aprendan se nos llena la cuartilla y le decimos 1530 compramos 1530 compramos y 1600 y 1600 o 1580 vendemos vamos a ver si tenemos 1580 perdón 1580 buscamos aquí 1580 y 1580 vendemos este nos va a costar 1795 está muy caro si está muy caro si está muy caro vamos a hacerlo con 1795 si está muy caro la solución que tienes escúchenme bien si está muy caro la solución no es meterte en ese spread y ya se acabó no la solución hay dos escúchenme bien por favor porque yo necesito entrenarlos bien para que vengan las entradas de Arturo y Arturo se siente orgulloso y diga voy a meter entradas si tú no tienes la liquidez y tu cuenta se queda en cero o muy o no tienes tienes 4000 dólares tú no puedes hacer esto ¿por qué? porque este precio no aguanta tu cuenta lo que tienes que hacer es ajustar ajustar tu spread y cómo lo ajustas escúchame bien lo vamos a hacer vamos a suponer que tienes la liquidez para aguantar esto la primera forma es si tienes la liquidez para aguantarlo pero no tienes una cuenta muy grande no abres más acciones te quedas con este pero pones un stop loss dentro dentro del spread metes un stop dentro del spread significa que si tú estás buscando perder 200 dólares entonces tú sabes que lo que vas a ganar son 400 o 200 dólares mínimo y ya si estás buscando perder 100 dólares vas a dejar solamente perder 100 dólares y vas a buscar 200 o 300 dólares si se da el movimiento completo qué bueno con ese dinero lo hiciste completo ganaste el 100% pero no te vas a permitir perderlo esa es la opción número uno la segunda opción es acortar el leg que ya lo vamos a hacer muy bien Juan David Rubio la mejor opción es cortar el leg ya lo vamos a hacer vamos a analizar este vamos a analizar este tenemos tiempo es uno solo que vamos a hacer con este se los estoy explicando todo ok necesito que entiendan porque cuando vengan las señales acuérdense que este programa está especializado en calls and put y que ustedes se imaginan que podamos hacer calls and put en bitcoin bueno estoy trabajando en eso muchachos se van a quedar sorprendidos porque nos vamos a llevar al toro por los cuernos cuando podamos hacer eso así que aprendan mucho porque vamos a ganar dinero arreglando poco se van a acabar las liquidaciones dentro de poco van a ver van a ver ya no los van a liquidar estamos trabajando mi hermano y yo estamos trabajando durísimo en ese proyecto ya vamos a hablar como lo vamos a lograr cuando estemos listos lo diremos pero ustedes van a hacer unos masters en contratos van a hacer unos masters en contratos no 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 nada de eso ya verán nada de eso no sea nada de Binance algo bien cercano a nosotros que podamos manejar ya van a ver ya van a ver no vamos a cercanos Denry relax relax ya estoy en contacto con la gente tranquilo tranquilo muchachos vamos para allá vamos para allá relajados relajados ya van a ver este proyecto está saliendo flote ya van a ver solo denme chance por favor mantengámoslo aquí en la comunidad bueno y que mentira que mantengámoslo aquí en la comunidad y esto se ve en todos lados pero no importa los que están aquí vamos a aprender y vamos a estar perfectos que cuando estemos todo eso nos va a ir buenísimo vamos a aprender esto ok calls y puts vamos a aprenderlo nada de eso nada de eso miren bien miren bien miren bien seguimos vamos a trabajar con este vamos a trabajar con este nos vamos aquí a nuestro indicador de analizar aunque tú lo vayas a ejecutar en Robinhood es importante que hagas esto es importante que hagas esto ok aunque lo vayas a hacer en Robinhood es importante que hagas esto que lo verifiques entonces le das aquí o le puedes decir confirmar y sense vamos a hacerlo vamos a y vas a darle aquí analizar el trade aquí algo hice mal ajá perfecto algo hice mal muchachos algo hice mal excelente excelente escuchen si a ustedes les sale esto que dice crédito algo hicieron mal algo hicieron mal o algo hice mal yo ok lo único que le damos es aquí a X no puede ser crédito tiene que ser ajuro débit nos vamos atrás y vemos que hice mal yo estoy comprando a 1530 y estoy vendiendo a 1580 debería estar perfecto esto esto debería estar perfecto vamos a ver confirmar sense dice así no importa cuánto dinero tengo eso no importa esta cuenta es bajita gracias a Dios así que no importa a los que están tratando a los hackers que aparezcan por aquí pierden su tiempo porque esto mañana ya cambia ese monto lo hice a propósito así que no se preocupen y no vean nada Dios mío bueno no importa ahí vieron algo no importa escuchen escuchen porque les tengo que explicar por eso fue que hice esto así el máximo los son 1795 el máximo profe son 3205 o sea es bien interesante ok bien interesante solamente si ustedes hacen este trabajo lo único que tienen que hacer es salvarlo y automáticamente les queda aquí les queda aquí fíjense que yo aquí tengo uno salvado 50-60 vieron les quedan salvados si ustedes lo quieren ejecutar solamente le dan aquí y lo ejecutan en este caso yo solamente quiero borrar este para no confundirme y listo y me voy aquí a nuestros productos y le decimos vamos a revisarlo y le dicen aquí analizar trade cuando analizas el trade ya te dieron cuenta que fue un error mío cuando analizas el trade te vas a la gráfica y vamos a entender cómo analizar el trade en thinker swing te vas a esta sección que está acá esto no importa esto no importa sería bueno que cuando pongas una dirección acá cuando pongas una fecha aquí lo pongas un día después de la fecha de expiración por ejemplo la fecha de expiración es septiembre 18 sería buenísimo que aquí pongas septiembre 19 un día si es que quieres si no no importa pero si quieres hacer las cosas correctas lo único que haces aquí le pones un día después de la fecha de expiración que es septiembre 21 ok le pones ahí septiembre 21 eso es correcto ¿no? sí septiembre 21 y le das enter listo ya está eso no importa solamente para que veas ver las estadísticas completas pero no importa mucho no te concentres en eso en la parte de aquí abajo vamos a ver cómo se comporta por día esto es lo que te está marcando aquí es el comportamiento por día como traders de opciones y de spread esto es lo más importante para ustedes cómo que no se ve qué no se ve cómo que no se ve si yo lo estoy viendo ayúdenme que yo te ayudaré cómo que no se ve claro que se ve se ve perfecto aquí es que te tiene que ver se ve muchachos por favor ayúdenme si se ve perfecto arriba ¿a dónde? aquí arriba no arriba no importa qué importa eso mejor que no se vea quién quiere de mi cuenta él se tranquilo que tienen que ver esta pantalla más nada esto se tiene que ver esto se tiene que ver y esto se tiene que ver y estas líneas nada más se tiene que ver ok perfecto nada más se tiene que ver solo se tiene que ver lo que están viendo más nada ok seguimos muchachos seguimos muchachos nos concentramos aquí y vamos entonces a empezar a trabajar lo primero que hacemos es ver ubicado el día en que lo estamos haciendo para determinar si ese es el precio queremos actuar grabamos nuestro precio al precio que está en pantalla lo grabamos decimos todo por debajo de 17.95 es excelente lo primero que te dices la noche antes o el momento antes que vas a entrar todo por debajo de 17.95 es donde yo voy a entrar y le dices a esto le dices básicamente ok qué pasa si el mañana el lunes perdón buscan la fecha del lunes porque es el primero que vamos a evaluar el día 17 que es el lunes le dices qué pasa si el lunes porque compraste mañana verdad lo compraste mañana a este precio supuestamente qué pasa si mañana el precio no se mueve si el lunes el precio no se mueve sabemos que perdemos 25 dólares sabemos que vamos a perder 25 dólares qué pasa si el precio se mueve un poquito que se mueva un poquito con un poquito que se mueva a 1524 ya estás ganando 72 dólares de hecho hoy se estuvo ganando ese spread casi 80 dólares después bajó otra vez después subió pero en ese spread se llevó a ganar 70 dólares en un minuto significa que si se gana 70 dólares en un minuto lo puedes cerrar si tú quieres lo puedes cerrar si tú quieres ok pero nosotros estamos buscando es un home run estamos buscando un movimiento grande entonces qué es lo que hacemos bueno si se nos da un movimiento a 1540 en un solo día estamos ganando 356 dólares hello sería buena idea cerrar ese leg ¿por qué? porque tú estás esperando 30 días para ganarte para ganarte el máximo profit que son 3205 hello si te puedes ganar eso en dos días take it take it agárralo y después hablamos del resto agárralo agárralo porque nunca vas a ganar el máximo a menos que llegue allá arriba ahora si en el tiempo hemos dado golpe 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 perfecto nos quedamos ¿por qué? porque si hace un movimiento en los primeros días mira todo lo que te puedes ganar te puedes ganar todo lo que está mostrado en la línea púrpura pero quiero que determinemos esto vamos a setear un número que va a ser 1550 no vamos a setear el número abajo del leg que es 1530 en 1530 y siempre vamos a setear el 1530 como referencia 1530 como referencia y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan yo sé que esto es latoso pero es la única forma de aprender 1530 nos seteamos en 1530 y lo que estoy determinando es ¿qué va a pasar si el tiempo va en mi contra? vamos a ver qué va a pasar el tiempo pasa y yo me quedo en 1530 recuerdenme ese número que yo tengo mala memoria en 1530 para el lunes gana 176 dólares para el martes 147 para el miércoles 139 para el 20 143 para el otro 142 para el otro día 124 para el otro día 123 para el otro día 121 para el otro día 115 y así sucesivamente ¿por qué? ¿por qué Drew pasa eso? ¿por qué? muchachos porque estamos fuera del leg porque estamos fuera del leg porque estamos fuera del sector donde decimos que el precio va a estar por eso es que les digo que si el precio te da la oportunidad de estar aquí y te está dando platica en un día en dos días take it tómalo porque si no estás montado arriba vas a perder ahora ¿qué pasa si el precio está dentro del sector de 530 para arriba? vamos a ver vamos a ver porque es interesante y lo pueden ver aquí mismo vamos a ponerlo de todas maneras marcado para hacer las cosas como lo estamos haciendo vamos a suponer que está en vamos a suponer que está en 540 aquí 540 vamos a ver qué pasa 540 sigan conmigo en 540 tenemos el precio en 334 después tenemos el precio en 336 después tenemos el precio en 346 después tenemos el precio en 324 fíjense muy bien que el precio el precio va a ir incrementando a medida que va pasando el breaking even fíjense bien que el precio todavía nos está liquidando nos está quitando fuerza si no hemos pasado el breaking even el breaking even es 1548 entonces muchas personas me dicen Drew ¿qué hago? ¿cierro o no cierro el leg? bueno si el precio no ha alcanzado el breaking even y estás perdiendo dinero y tienes miedo que se te retroceda la respuesta es sí si el precio te hace rango después del breaking even la respuesta es no y te voy a explicar por qué date cuenta en la púrpura una vez que pasas la mitad el tiempo es tu mejor amigo mira mira como la púrpura se va uniendo mira como la púrpura se va uniendo dándote 900 dólares dándote toda esta ganancia cuando el precio se acerca es por eso que aquí si no estás en el leg estarías perdiendo fíjate como estás perdiendo ya dinero y si estás después del breaking even estás ganando y cuando ocurre eso empiezas a perder dinero date cuenta empiezas a perder dinero justamente cuando faltan menos de 20 días 15 días para cerrar el contrato ya los 10 días los 15 días ya estás perdiendo dinero entonces si el movimiento no se hace y no se monta por encima del punto breaking even para esa fecha y tú no tienes la capacidad para perder todo ese dinero utiliza tus stop loss utiliza tus stop loss y si estás perdiendo el momento cierra el spread porque eso no es para ti utiliza tu stop loss recuérdate que al principio del tiempo no pierdes mucho al principio del tiempo mira al principio en el 813 vamos a ir al 813 al 815 al principio del tiempo si el precio se devuelve lo que pierdes es poquito 100 dólares 200 dólares pero si el precio se devuelve aquí vas a perder mucho entonces si ganas al principio ciérralo ciérralo a menos que esté dispuesto a perder todo eso ok ahora ya aprendieron esto el máximo que te puede dar esto ya lo saben que es como se mide esto la morada te va a dar el precio día por día y la azul te da el precio en el expiration day donde la ves aquí ves la azul y aquí ves la morada la morada está marcando 1.757 para esa fecha pero para el expiration day te va a dar 3.205 entonces cuando tú no quieres cerrar el spread si por casualidad de la vida se te monta aquí arriba y no ha llegado la fecha de expiración no tienes por qué cerrarlo no tienes por qué cerrarlo aquí arriba no tienes por qué cerrarlo las probabilidades que se devuelvan son muy pocas y aparte que estás ganando el full profit cada fecha cada día que pasa ganarás más imagínate que el precio se quede aquí miren aquí cada día que pasa ganarás más vamos a incrementarlo rapidísimo mira como cada día que pasa ganarás más y ganarás más y ganarás más y ganarás más entonces tú no quieres cerrar cuando el precio está aquí arriba cuando el precio está por encima del break even no quieres cerrar y te vas a guiar por la curva por esta curva no quieres cerrarlo porque sabes que aunque se te devuelva sigues ganando más miren, miren, miren estaba aquí el precio y se devuelve vamos a suponer que se devuelve hasta acá mira aquí estás ganando 1.600 dólares y el precio se empieza a devolver no lo cierres te voy a explicar por qué porque aquí aunque se te devuelva mira cuánto estás ganando 1.600 igual vamos a ver que se devuelva más vamos a ver que se devuelva más estás ganando 1.700 dólares 1.600 no lo vas a cerrar ¿cuándo lo empiezas a cerrar? cuando pasas de este puntico para abajo ahí ya es cuando consideras cerrarlo ¿por qué? porque si sigue bajando te frena pero mira lo que pasa si a la fecha de expiración el precio llega acá igualito aunque se devuelva ganaste más ganaste más de donde lo querías cerrar aunque se devuelva todo esto si aquí estaba 1.600 y todavía falta 15 días no lo cierra porque aunque se devuelva tendrá que devolverse mucho para tú poder perder lo que estabas ganando acá entonces ¿qué es la decisión? si estás por encima del LEC y faltan 15 días no lo cierres porque por más que sea mira todo lo que tienes que corregir para que tú ganes 1.600 tendré que corregir más de 120 dólares entonces conclusión cada vez que estés por encima del Breaking Even y ya estás cerca de la expiración solamente cerrarás tu spread si bajas del Break Even si estás por encima del Breaking Even subiendo y más aún si estás fuera del LEC ganando mucho no lo cierres porque para la fecha de expiración tendrás 3.205 dólares en tu bolsillo y en el peor de los casos si se devuelve generalmente ganarás más a menos que se devuelva demasiado ganarás más y con tal que lo mantengas y veas que se está devolviendo mucho y te dé escalofrío dice bueno lo cierro pero siempre lo cerrarás con más ganancias ¿por qué? porque una vez que el precio pasa el punto del Breaking Even el tiempo es tu amigo repitan después de mí una vez que el precio pasa el Breaking Even el tiempo es mi amigo amén llegó nada más y nada menos que Frank Dios mío Frank llégate ayúdame ay que bonito llegué llegué tarde pero llegué siempre dicen que la dicha es buena estoy feliz Frank estoy feliz porque la gente está entendiendo sí vale la gente está entendiendo un montón tenemos una comunidad super nice realmente esta comunidad es la más bárbara y se está sabiendo afuera Frank estamos llegando lejos Frank por ahí tengo anuncios por ahí tengo anuncios solo tengo que concretarlos estamos llegando lejos y la gente quiere ayudar a la comunidad aunque ustedes no lo crean es que no la quieren ayudar es que yo tengo una idea buenísima entonces yo voy a hacer que lo ayuden y yo voy a hacerlo ya lo vas a ver ya lo vas a ver después hablaremos de eso pero no me voy a adelantar pero ya tengo confirmación de lo que estaba esperando y estoy a punto de pasar a la fase 2 ya te vas a alegrar y con nuestros canales aliados pero perdona un momentito no te interrumpo la clase y sigue ¿dónde están los cochinos likes? ay concha la verdad se me olvidó ¿vieron por qué es que necesito a mi gente? por favor muchachos denos los likes entonces entonces vamos a darle los likes vale sé que somos pocos pero vamos a darle los likes vale ¿qué te pasa? somos pocos pero hacemos bultos claro vamos a darle like yo sé que podemos yo sé que podemos bueno vale vamos a seguir aquí para irnos temprano bueno muchachos entonces ya aprendimos el tiempo después del break even is your friend así que es tu amigo no lo cierres vamos a ver si no tenemos plata para meternos en un bicho de estos tan caro lo único que tienes que hacer papito es bajar el leg bajar el leg vamos a bajar el leg vamos a aprender a bajar el leg vamos a quitar este de aquí para que no nos confundan y vamos a hacer otro en este caso este lo vamos a cambiar en vez de ser 1530 tú vas viendo cuánto puedes gastar vamos a ver en este caso vamos a editarlo vamos a ponerlo en 1560 1560 ¿cuánto será? este son de ah está muy caro vamos a poner por eso fue que mi hermano derró ese porque por el precio beneficio está buenísimo bueno aunque la derró otro aquí está uno de 600 tampoco puedes con ese ah entonces te vas por uno de 40 tampoco puedes con ese porque está muy caro entonces te vas a uno entonces está frito te vas a uno de 90 ¿y cómo haces con uno de 90? gracias por ese super chat saludos todos el spread en el que Arturo adquirió hoy Drew saludos a todos ese spread es el que Arturo adquirió hoy no ese no fue el que adquirió Arturo Arturo hizo déjame ver cuál fue el que hizo Arturo en la misma fecha 1.530 1.530 ese es más caro yo le recomiendo el otro el de mi hermano es más es más atractivo agresivo agresivo es más agresivo es más agresivo el de mi hermano es de 2.000 y pico dólares ese leg el de mi hermano es 1.530 1.600 este es el de mi hermano 1.600 si mañana si mañana Google baja sería buena idea que entren ahí ok ese valió 2.500 dólares 2.500 y pico a 75 dólares a ver cuánto le costó ah mira está ahorita ese costó ya les digo ya voy a ver cuánto costó a mi hermano en la roja recordaros que no solo estás más bajo con lo cual puedes coger mucho más dinero con la misma con menos subida al mismo precio sino que además te cuesta mucho más barato porque en vela roja los contratos valen mucho menos exactamente a mi hermano le costó 2.600 dólares 26 dólares está más barato ahorita está a 25 dólares por debajo mi hermano ahorita 25 dólares por debajo acuérdense que retrocedió al final del día si retrocedió al final del día ahorita está en 25 75 está perdiendo 25 dólares así que está barato está barato dame dos pero escuchen muchachos ese está muy caro yo les recomiendo el otro ahora les voy a recomendar entonces lo que pueden hacer cuando el spread les voy a recomendar otra cosa para que vean que pueden para que ustedes vean cómo lo hacen 1530 y lo pones 1530 y lo pones en 1535 ¿qué? 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 ¿tú estás loco? no, no estoy loco ay concha perdón 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 me perdonan escúchenme 1530 así le decía a mi bebé ok, vamos a darle 1535 ¿por qué esto me dice que es crédito? ¿por qué? porque ha puesto ah no, porque no hay 1500 ah, porque puse 1300 tranquilo muchachos que no cunda el pánico ah, es que la cosa es para arriba estoy más confundido con esta cosa vale ah, no, si la cosa es para abajo entonces aquí está 1500 1535 ok, 1535 presten atención vale .90 centavos y tú dirás no, Drew tú estás loco tú lo que te volviste fue loco vale eso no vamos a ganar nada vamos a ver muchachos vamos a ver por cada 90 dólares que vas a perder vas a ganar 410 ¿te parece malo? pregunto yo ¿qué piensas tú Frank? hombre, dámelos ya dámelos ya papi no tienen que hacer un expressi como el de mi hermano pero que ustedes tienen que entender que como estás muy cerca del breaking even no hay problema y puedes pedir y puedes comprar como dice Braulio bueno, compro dos compro tres y a medida que va subiendo vas eliminando los que van ganando ¿me entiendes? puedes hacer cost average puedes hacer un montón de cosas ahora ¿yo qué haría si voy a hacer eso? ah, no vale yo si hago eso hago esto miren, miren esta trampa me voy a 1525 me voy a 1530 yo sé que voy a pagar un poquito más sí, pero estoy más cómodo más cómodo doblado yo sé ahora estoy pagando 255 dólares pero quieren ver un secretico con este ¿quieren verlo? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? díganme, díganme, díganme bueno, no, no quieren yo me voy no, mentira vale, claro que se los voy a mostrar miren este secreto en este es verdad que estás casi uno a uno pero miren el breaking even 1527 miren el breaking even 1527 chamo yo sé yo sé que puedes perder más de lo que es yo lo sé pero es que este es un más seguro todavía que el de mi hermano y por eso lo estás pagando más caro yo sé así que no lo vamos a hacer pero ahí se los dejo solamente para que sepan cómo se hacen estrategias también más seguras pero como son más seguras tienes que pagar un poquito más pero vamos a hacer el otro que es el más atractivo que es 1530 ¿verdad? 1535 y vamos a ver cómo lo vamos a operar pues estos son 90 dólares vamos a darle vamos con uno primero y lo multiplican por la cantidad que quieran vamos a ver este que está aquí lo vamos a analizar le vamos aquí a análisis trade y nos vamos acá al análisis trade y nos vamos inmediatamente a la fecha de de lunes que es el están dormidos el 17 muchachos mentira que te estaba viendo para ver qué fecha era ok muchachos vámonos el 8 17 miren esto muchachos si el precio se mueve a tu favor ay no gano nada claro que no gana pero qué quiere ganar si son 90 dólares tampoco te pongas agresivo pero pero aquí es donde viene el pero muchachos aunque pareciera que no estás ganando nada es mucho más fácil no perder porque si llega la fecha de expiración solamente tiene que estar por encima de 1539 1539 entonces cuál es el secreto duro para esto miren este detallazo si tú crees que el movimiento se va a hacer muy rápido miren como ustedes pueden hacer la misma jugada Arturo con menos dinero si tú crees que el movimiento se va a hacer más rápido presten atención se acuerdan lo que yo le dije entre más grande es el leg más lejos te vas pero entre más pequeño te puedes acercar más ¿se acuerdan? ¿sí o no? ¿sí? ok miren este detalle prepárense muchachos acuérdense del valor del spread miren esto cambiemos la fecha a uno más a un weekly ojo lo malo de todo esto es que no vamos a tener mucha liquidez esto se va a hacer porque estás dispuesto a perderlo ok porque entrar y salir va a ser muy difícil acuérdense lo que les expliqué va a ser muy difícil por eso la mejor fecha es la que dijo la que dijo mi hermano por eso pero vamos a suponer que bueno que no importa estamos dispuestos a perder eso miren ay papá ¿viste eso Frank? ¿cómo nos cambia el precio? pues no ese es el mejor spread olvídenlo miren lo importante miren lo importante que es revisar la fecha fíjate que Arturito es un un lince él se dio cuenta que ahí es donde está la menor volatilidad fíjate cómo vale este contrato y mira cuánto vale el de mi hermano oh yeah un contrato como un spread no es un huevo que se echa a freír aquí se dice así un huevo que se echa a freír es más fácil de hacer exacto tiene que ver efectivamente que tenga interés que tenga interés y que sea barato fíjense que los que están más abajo fíjense que los que están más abajo son más caros y yo le voy a explicar por qué son más caros porque acuérdate que el tiempo es tu mejor amigo y como el tiempo es tu mejor amigo los que están más cerca cuestan un poco más caros porque están más rápido de llegarlo por eso es que a mi hermano le encantan out of the money y con tiempo porque a la final a diferencia de los calls que entre más largos son más caros en los spreads son un poquito más baratos entonces y aquí da igual coger los weekly no lo mejor es que no sea weekly lo mejor es que no sea weekly tú sabes que hay varias fechas normalmente la fecha que te pone un W es que son contratos weekly por eso que no sea weekly vale ok que no sean weekly porque es donde está acuérdate que en los weekly hay menos hay menos menos liquidez que en los no weekly ok 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 pero en este exacto en este caso fíjense que el contrato de mi hermano está perfecto este carajito lo revisó muy bien lo revisó muy bien pero vamos a suponer que te quieres atrever a hacer eso quieres atrever te quieres volverte un atrevido bueno si quieres moverte un atrevido no te preocupes lo único que tienes que hacer es ponerlo en el movimiento que tú crees que se va a hacer en este caso yo creo que lo más inteligente es 21 de agosto que nos queda poquito tiempo va a costarte 205 dólares pero vamos a ver cómo se mueve el mismo vamos a ver cómo se mueve primero vamos a ver cuánto puede ganar puede ganar 205 para ganarte 295 vieron la diferencia por eso es que el tiempo es tu amigo cuando abres el spread cuando te alejas el tiempo es tu amigo cuando abres el spread porque aunque ustedes crean que es mucho no es mucho porque el tiempo es tu amigo el tiempo va a tu favor y como ellos saben eso por eso te cuesta un poco más caro pero mira el movimiento si se hace lo ganas más rápido también miren cómo se mueve este spread para que ustedes aprendan esa es la idea de esto que ustedes aprendan fíjense y que yo también vámonos vámonos todos nos vamos entonces con el análisis straight mira esto que hermoso Frank el mismo día que estás invirtiendo ese dinero para el 817 date cuenta como el spread no se mueve tanto pero apenas pasa el breaking even se dispara más rápido que el otro porque si se dispara más rápido que el otro te estás dando cuenta pero mira lo que pasa apenas apenas llega a esa cerca más a esa fecha es muy brusco lo están viendo muchachos muy brusco es como que si estuviesen montados miren ya pácata ya enseguida o ganas o pierdes puff ganaste puff perdiste ¿qué significa esto? los leo en el chat yo quiero que ustedes me digan si ustedes se arriesgarían a hacer esta operación o la otra de 90 dólares o la de mi hermano o la que sea los veo en el chat tienen la opción A la de mi hermano la opción con un stop loss la opción B reduciendo tu spread y manteniendo la distancia manteniendo la distancia que te convenga o la opción 3 ser agresivo como este ¿cuál creen ustedes que es más beneficioso para ustedes y yo les daré mi opinión los leo en el chat la dos perfecto ¿cuál creen ustedes? porque aquí te está dando ¿por qué está pasando eso? son diferentes brokers y esto es la el mercado está cerrado y tú tienes que jugar con el precio quizás le pusiste en Interactive Broker el máximo precio tienes que jugarlo en la mitad o en la parte media ¿ok? cuando el mercado abra todo se estabiliza perfecto son unos ¿viste eso Frank? son unos amazing excelentes y deja que habremos nuestro propio canal de televisión 24 horas no, no, no yo creo que sí porque yo pensando esto la cadena televisa cinco horas prendo foco para empezar otra vez digo esto con Valeria con su canal con Denry cuando está haciendo directo y demás digo esto es un canal 24 horas sí, vale y la gente está aprendiendo mucho con el stop loss ok, perfecto sí, muchachos la opción es la acción A y la opción B la opción C nos sirve es muy riesgoso no tiene tiempo y vas a ganar lo mismo vas a ganar lo mismo en más tiempo ¿me entiendes? porque si se te devuelve el precio en la otra tienes chance de rectificar en este no esa es para aquellas personas que quieren hacer weekly entiendan que el weekly es peligroso tienes que estar seguro que el movimiento va a tu favor porque para colmo de males ¿sabías qué Frank? es muy difícil cerrarlo entonces como es muy difícil cerrarlo lo que hace es un weekly para expirarlo y como lo quieres expirar para colmo no te está pagando nada estás arriesgando 200 dólares para ganarte 295 yo prefiero arriesgar 90 con más tiempo para ganarme 400 no sé digo yo digo yo efectivamente efectivamente y además que después nos quejamos tuvimos todos de que el market baker no quiere cerrar nuestro spread exactamente es que no hay la volatilidad para cerrarlo y le voy a explicar por qué perdón el interés para cerrarlo porque ¿quién quiere un contrato que ya se está expirando? nadie solamente lo que están haciendo intradía eso es todo y con spread no es muy recomendable hacer intradía ¿me entienden? entonces muchachos yo creo que ya está entendible yo creo que he hecho mi mejor esfuerzo para explicarles espero que les haya gustado la clase díganme si les gustó la clase quiero escuchar de ustedes que les gustó la clase y quiero que pongan esos likes pero quiero escucharlos los veo en el chat díganme si les gustó esta clase o creen que necesitan más clases díganme ustedes mismos qué quieren ¿seguimos con más clases todos los formatos que sean de clase en las noches? ¿o quieren que cambie a cripto en las noches? los leo ¿les gustan estas clases que estamos haciendo? ¿quieren seguir así aprendiendo en clases los martes y los jueves ¿sí o no? perfecto brutal entonces se queda así así mismo será martes y jueves de clase y así será muchachos aprenderemos de todo acá eso sí me denían muchos likes muchos likes a Frank muchos likes a Techera escúchale sobre todo a Denry que está comenzando ¿viste esa masterclass que hizo Denry? yo me quedé loco y el muchacho no había visto no había visto la parte de Fred porque cuando me lo mostró todavía no estaba terminando de montar el vídeo pero se lo dije digo está brutal está brutal lo dimos al mismo tiempo está brutal está brutal está brutal de verdad que sí estamos en equipo grandísimo Valeria todavía no tiene canal estamos aprendiendo Valeria se tiene que soltar y todo eso no es tan fácil ser tampoco youtuber ¿no? la vamos a ayudar también y ya con eso ya queda cerrada la estación atrévete Valeria se especializaría en scalping pero yo sé que ella se va a poner rápido en eso estaría de la mano nosotros también dentro de poco se abrirán también qué sé yo las llamadas para Valeria para Frank y para para Techera ¿por qué no? también para que me ayuden a resolver las preguntas de todos ustedes así que también en un futuro muy pronto ya estamos hablando con eso vamos a tener un entrenamiento entre todos nosotros para ver cómo lo vamos a lograr para que todos sean la voz y puedan llamarlos ustedes también a ellos y puedan comunicarse con la mayor cantidad de personas posible y si en algún caso yo nos los puedo ayudar en ese momento ellos tomarán su respuesta y se comunicarán conmigo y podremos analizar lo que está pasando en el mercado quiero que por favor crezcamos como una gran familia sin egoísmo yo creo que esto es lo que nos caracteriza caracteriza a este canal y quiero que sepan que estamos creciendo y estamos haciendo bulla y eso eso vale y eso es gracias a cada uno de ustedes quiero que nos sigan apoyando porque necesito un apoyo grandísimo de ustedes ya verán les voy a pedir un gran apoyo y vamos a ver si me pueden ayudar con eso porque de verdad lo necesito necesito que me apoyen en eso pero todavía vamos a ver porque estoy haciendo muchas cosas y necesito ese apoyo para que me escuchen más para que vean que nosotros somos grandes ok y recuérdense que yo soy yo seguiré siendo lo que soy y seguiremos creciendo y seguiré ayudando a la gente que quiere ayudar a la comunidad ok entiendan vamos a crecer juntos juntos sin egoísmo y lo invito a los otros canales a que se pongan en sintonía también y crezcamos en sintonía porque y no vais a ver un video de 20 minutos y cobrando 3 mil del innombrable ni historias así no vais a ver eso porque lo que queremos es ayudar sí señor lo que queremos ayudar lo que queremos ayudar y si por ahí nos vienen a ayudar a nosotros bienvenidos sean todos con tal que sea con tal que se acoplen a nosotros la mentira tiene unas patitas muy cortas exacto pero el innombrable no es el innombrable no dejemos el innombrable por ahí no lo llamemos por favor que se va a poner bien bravo ahorita yo no sé por qué bueno muchachos entonces quedamos en esa vamos a ser fuertes vamos a ser grandes apoyen a la comunidad mi hermano está muy fuerte mi hermano está contentísimo yo también porque por ahí vamos a meternos más en cripto ahorita y el movimiento se está haciendo vamos a seguir con nuestras opciones vamos a aprender muchos call and put sobre todo por favor porque por ahí vienen las buenas noticias muchas gracias por ese super chat y con ese super chat podemos despedir este programa claro que sí un saludo a mi amigo Mauricio Rivera se bancó toda la clase bueno Mauricio Mauricio Rivera se merece un aplauso de nosotros Mauricio gracias por aguantar esta super mega clase de verdad que sí Mauricio mira Mauricio es contigo Mauricio te has visto la clase de spread más avanzada que has podido ver así que no temes vayas asustada pero Dios mío no entendí nada Mauricio no te preocupes que Sebastián te va a enseñar y aquí estás mira esta es una familia Mauricio estás en una familia que dentro de poco vamos a ser muchísimos y vas a aprender muchísimo y te vas a sentir orgulloso de pertenecer a la familia Atrévete te lo prometo lo decreto paso a paso como dicen por ahí así que voy a dejar que Frank me despida primero adelante Frank cualquier duda que hayáis tenido de esto de lo que sea igual que si son dudas uno ya ha dado el boss ya ha dado dos masterclass lo que sea me lo decís y si hace falta hago un pequeño programita igual que si son dudas una de puntualización es importante que no nos quedemos atrás que vayamos aprendiendo aquí estoy yo para ayudaros también siempre bajo la base y la batuta del boss de Drulo Zano gracias por haber estado ahí como siempre y gracias por tan maravilloso espectáculo tan maravillosa clase tan maravilloso amor que transmite Drulo gracias a ti por estar aquí con nosotros y por estar también dando tu grano de orena para ayudar a esta comunidad esta comunidad que se merece más y que necesita una voz que la escuchen una voz que pueda transmitirles y una persona también que le voy a echar mucho pichón para que la voz de ustedes escuche donde se tiene que escuchar donde si nos vamos uno nos vamos todos y si nos quedamos nos quedamos todos donde si uno si uno si una persona de nuestro equipo tiene un problema tenga alguien que pueda dar la cara por ustedes y ahora somos más y cada vez seremos más y en la unión está la fuerza y todo transparente porque si se puede si se puede exigir si se puede llevar la voz a más allá lo que pasa es que no todo es un chequecito puedes hacer las dos cosas pero a lo correcto a lo correcto terminamos el video así un abrazo se les quiere mira Frank te felicito un abrazo muchachos se les quiere mucho dame un like regálame el cochino like regálame un like me quedo aquí hablando con Frank en el directo Frank ahí también me ayudó vamos a despedir la gente dale 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 saludos a toda esa gente que tú lees más rápido que yo Carlos González Cristian Alejandro González Juan Orellana Humberto Osorio El Zurdo Félix Cuella Arbaca Pablo Salazar Sebastián Silvia Isabel Rangel que te escribió al Whatsapp ahora te explico yo El Zurdo Edgardo Juan David Rubio Gómez Lucas mi amigo Lucas y se acabó la música y se acabó la música tú tenías que decir me fui te voy a poner la música otra vez tenías que decir me fui cuando se acababa la música viste que es difícil muchachos vieron que es difícil todo lo que yo tengo que hacer tengo que poner la música en la cabeza para que cuando se acababa la música vamos a repetirla vamos a repetirla para los haters vamos a repetirla vamos a ver acuérdate cuando se va a acabar la música tú empiezas y empiezas a decir mira saludos a José Vázquez saludos a esto y empiezas a hablar ese montón de cosas que yo digo mira la cosa tan difícil tienes que llevar el timing dale dale lleva el timing lleva el timing dale dale te escucho saludos a todos los que nos acompañaron ajá dale Félix Huellar Vaca Sanita Rasquel Edgar García Ricardo José Muñoz Isabel Rangel Cilia Moreno tú Cilia Moreno uy la amo y la adoro Diana Marcela Mayorga no ahí está Silvia y Silvia Samano y Silvia también está ahí sí oye te dejaste atrás un super chat creo qué 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 cómo es eso sí tú mismo oh my god José Vázquez el lunes me quedo con una duda cuál son los puntos más importantes para que tú entres a un call y cómo entras a un call gracias te la respondo anótala Fran porfa anota esa pregunta un abrazo José Vázquez Drew un saludo mi amigo Mauricio Rivera del banco a toda clase saludo para ti también a Mauricio Rivera Drew un saludo a mi amigo Mauricio Rivera se bancó toda la clase eso lo dijimos fue José Vázquez que nos faltó José Vázquez anótala Fran para que la digas tú mismo y después si hay dudas yo la remato pues para que la digas en la clase de esta madrugada y yo la vuelvo a decir también en la clase de mañana de la mañanita ahí va no te vayas a confundir ahora sí te despidas no no tienes tú lo tenemos que hacer al mismo tiempo acuérdate ahí va sigue la música sigue la música que ahí viene vamos a ver cómo lo vas a hacer ajá habla algo ahí para que la música te ayude vamos a ver ajá mira ahí va la música y es que te pone inspirado y no sé qué y lo demás y además wow wow viene el subidón 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 y viene el subidón de la energía la energía levantamos la energía y las manos pero tienes que prepárate porque la música va a acabar entonces que dice gracias a este gracias a los otros y te veo en la próxima clase y qué piensas tú y no sé qué y de repente bajas la energía tú porque ya sabes que la canción se está acabando y qué dices vamos a ver ajá habla pero Frank habla que viene ah bueno que sigo hablando porque todavía no ha terminado nada ajá es que tengo que estar atentos que nos ponen por el pinganillos la música ahí viene ahí viene ahí qué decimos me fui me fui chao chao qué vitorreo mira la gente cómo se ría qué duero